No más censura. No más censura. No más censura. No más censura. We are the resistance. El tema que tocamos, sí que es importante, tú lo sabes, más con... Quedan apenas dos horas para que se cumplan 19 años, macho. 19 años desde que hemos vivido esto. Y todavía estamos a por uvas, que es lo que más me sorprende si algún día llegaremos a saber toda la verdad de lo que pasó. No sé si... ¿Tú crees que algún día sabremos toda la verdad, Raúl? ¿Empezamos por ahí? No. Yo soy un optimista en general en la vida, pero en esto creo que no. No creo que vaya a salir nadie a alguien... O sea, nadie me refiero a un ministro del interior, un periodista de fuste. No creo que salga nadie con tres, cuatro, cinco papeles y diga, mira, aquí lo que pasó fue esto, 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 y que nos pueda contar realmente lo que pasó. Creo que no. Pero, en vez de lo desoptimismo, sí que pienso que... o por lo menos el objetivo que nosotros buscamos es que al final, cuando tú preguntes en España qué ha pasado con el OCM, qué pasó, que se conteste un poco, pues, como contestar a los americanos a la pregunta de quién mandó a Kennedy. Pues mira, pues a Kennedy tú preguntas en Estados Unidos y nadie te va a decir exactamente lo que pasó porque no se sabe. Pero sí que te van a decir, Oswald no fue. Y a partir de ahí, pues bueno, pues uno te dirá que fue la mafia, otro te dirá que fue la CIA, otro te dirá que fue Hoover y el FBI... Yo qué sé. O sea, a partir de ahí ya se pueden empezar a montar las elucubraciones que quiera cada uno y se puede montar su película, ¿no? Pero por lo menos, por lo menos eso. Que la gente sepa que ahí ha pasado algo raro. Sí, además hay dos versiones oficiales. Mira, para ponerte en antecedentes, te mandé un audio, porque Raúl y yo, para la gente que nos esté viendo, yo es la primera vez que hablo con él en persona, nos hemos mandado dos o tres audios y para no quemar además la conversación. Te pongo en antecedentes mi experiencia... No sé si tú eres de Madrid, por cierto, o bueno, si me quieres decir, ¿de dónde eres tú? No, yo estoy en Valladolid. Yo vivo en Valladolid. Soy de Barcelona, pero vivo en Valladolid. Y en el año 2004, cuando pasó esto, no estabas en Valladolid tampoco, ¿no? No, 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 yo estaba en Valladolid. Estaba en Valladolid. Pues yo te pongo en antecedentes. Yo vivía en aquella época en Alcalá de Henares, para la gente que quiera abrir Google Maps y quiera comprobarlo, en la calle Eduardo Pascual y Cuellar, concretamente, que es la paralela donde se encontró la famosa furgoneta. Estaba la furgoneta, la vía del tren, la estación. Y el bloque de enfrente era... Ahí vivía yo. De hecho, donde estaba la furgoneta, el culo de la furgoneta daba al gimnasio donde yo iba. O sea, me conozco el barrio como, vamos, como la palma de la mano porque me he criado allí. En aquella época, además, yo trabajaba en Madrid, mi hermana vivía en Alcalá de Henares y trabajaba en Madrid. O sea, el tren de cercanías, esa línea, era hasta que ya me compré el coche o la moto, pues lo cogía todos los días. Y además, como trabajaba de noche, normalmente cogía o el primer tren de la mañana, de Madrid a Alcalá, la línea de Guadalajara, o el de las siete y media, ese horario, esos trenes, o los cogía yo o los cogía a mi hermana a diario. La suerte y las casualidades de la vida hicieron que yo ese día no trabajase y mi hermana perdiese el tren. El último tren que explosionó en Santa Eugenia, no sé si lo perdió o cogió el siguiente o el... Pero vamos, por los pelos, por los pelitos. No tuvo tanta suerte el primo de mi novia y su novia en aquella época, que en la estación de Santa Eugenia, pues les pilló y fallecieron. Luego con el tiempo, con los años, porque claro, se habla también de los 191 víctimas y más de 800 heridos que hubo, pero luego hubo muchos daños colaterales, familias, sufrimientos que no se superan. Y esta familia que te comento del primo de mi novia y su novia en aquella época, al poco tiempo falleció la madre y al poco tiempo el padre. ¿No tuvo que ver con los atentados o sí? Bueno, me refiero a que fue un trauma y un, vamos, todavía se me eriza la piel de pensar, hostia, que podía haber ido yo, podía haber ido cualquiera de mis amigos, por suerte, exceptuando el caso del que te digo del primo de mi novia, pues a mí, gracias a Dios, no me tocó nada, ni tengo heridos cercanos, ni nada de esto, gracias a Dios. Sí viví después también, evidentemente, el shock colectivo, que es que era... Porque, claro, luego había que coger ese tren, otra vez. Claro. Claro, luego había que volver a montarse en ese tren. Y, bueno... Te has comentado que, bueno, date cuenta la cantidad de miles de personas que estarán en tu situación, que cogían ese tren y o iban en el tren pero en otro vagón y, por fortuna, no les pasó nada, o cogían habitualmente ese tren en ese rango horario y tal. Imagínate la de miles de personas que estarán en esa situación y que luego, como bien dices, tuvieron que volver a coger el tren. Claro, eso fue, no lo peor, pero también forma parte de... No sé, no quedó todo en el 11M, pero luego... Bueno, era una... Además, de hecho, yo creo que preguntas a cualquier madrileño que viviese allí en aquella época y yo creo que todo el mundo conoce o alguien cercano o un amigo o alguien cercano a un amigo, pero todos teníamos a alguien... Porque era la hora. Miles y miles de personas iban. Y me acuerdo de la paranoia y el shock de las mochilas. No, vamos, yo... Todo el mundo llevaba una mochila, o más con esas edades. A nadie se le ocurría ni dejar una mochila en el suelo. Veías a alguien que entraba con mochila y era una paranoia auténtica. O sea, yo dejé de llevar la mochila precisamente por eso, por no sentirme observado yo mismo y sentirme mal. Diciendo, hostia, fue un shock brutal. Eso para que, bueno, que no pasaba yo por aquí, que conozco el caso de cerca. Sin embargo, y ya con esto ya empezamos la charla, pues aunque me he querido informar, o claro, yo era... Bueno, en aquella época yo no estaba muy metido en temas de conspiraciones, por decirlo así, ni política, ni mucho menos. Y bueno, pues siempre te informas, pero claro, ¿qué información te llega? Pues la que viene por las televisiones poco más allá. Pasan los años, se enfría todo, lo ves con perspectiva. Descubro vuestro documental y estoy en shock todavía de toda la información que me ha llegado gracias a vosotros que desconocía completamente. No había ido listo por la vida. Hay cosas que conocía y cosas que digo, ¿cómo? Quiero empezar por una parte. ¿Hace cuánto...? Porque ayer me preguntaban, ¿cuándo hicisteis el documental? ¿Lo subisteis hace un año a YouTube o hace un poco más, no? Nosotros, sí, lo hicimos el año pasado, o sea, lo hicimos, no sé qué año estamos. O sea, le estrenamos hace ahora justo un año más o menos, lo que pasa es que le estrenamos en enero, porque sabíamos que eran, o sea, teníamos ocho capítulos y queríamos que el último capítulo coincidiera con el aniversario. O sea, mañana hará un año justo que estrenamos el último capítulo. ¿Y cuánto tiempo habéis estado preparándolo? Porque tela, el tema documental, gráfico, todo, o sea, un huevo, ¿no? ¿Cuánto habéis tardado en hacerlo? Desde que empezamos con esto, yo entré en el canal después de que estuviera ya... O sea, ellos ya estaban funcionando y tenían pocos seguidores todavía y tal, y entré yo. Y yo me di cuenta que esta gente olía a otra cosa. Yo estaba muy desilusionado con la juventud también. Yo pensaba que era una generación perdida. Bueno, pues lo típico, ¿no? Lo pensamos todos. Y yo cuando les vi con un programa que hicieron sobre las selecciones americanas, yo andaba buscando también otro tipo de información, la que nos llegaba, y aparecía en su canal por un tuit que puso Marcial Cuquerella, que estuvo en 7NN, ha estado con nosotros, un tío majete, y dije, esta gente tiene un talento... Es que les sale el talento por las orejas. A mí no, ¿eh? A mí os aseguro que no. Pero ellos tienen algo, tienen algo muy bueno. Y me empeñé en hacer cosas con ellos, me empeñé en ayudarles, me empeñé en hacer lo que pudiera, ¿no? Y yo entro, me dicen, ven que más o menos siglo XX, sobre todo esto en España, lo tengo controladillo, y me dicen de hacer un programa sobre el 23F. Ese es el primero que participo. Salió bien, les gustó. Y me dijeron que si sabía que del 11M, que qué tal. Y dije, pues, yo esto lo había trabajado bastante en su día. Yo ya me había visto el juicio también en su día. Y dije, venga, nos hacemos una del 11M. Y claro, se quedó en una hora y media de tertulia, y se quedaron tantas, tantas cosas fuera, que dijimos, fue Jorge Jürgen el que dijo, oye, esto hay que hacer algo. O sea, hay que hacer algo más. Y nos estuvimos planteando hacer libros, hacer un libro, entradas de blog y tal. Pero al final, libros se han escrito un montón y muy buenos. Entradas de blog, tenemos las de Luis del Pino y tenemos las de Mújica. Bueno, hay un montón de información y muy buena, y lo que faltaba era un documental. O sea, tú te metías y no había un documental específico del 11M. Sí había alguna cosilla suelta, pero algo ordenado y que se viera todo en contexto no existía. Y dijimos, venga, pues nos volvemos locos y vamos a hacer el documental. Ni idea de hacer nada de esto. Nosotros no somos... Tenemos que decir que yo soy pintor, por ejemplo. Yo pinto casas, me dedico a las reformas y tal. Luego hay un par de abogados, hay uno que es economista, o sea, que no... Otro tiene una tienda. O sea, no nos dedicamos ni al periodismo, ni a la edición de vídeos, ni nada parecido. Joder, pues menos mal, macho, porque si no... Yo no sé qué hacéis ahí. ¿Lleváis un ojo, no? Tiene algún sanillo ya, ¿no? Y nada, pues empezamos a trabajar y yo creo que es un año largo. Un año largo fácil. Te iba a decir, y sin ser periodista, ni... No, pues tela. El trabajo, tanto en producción, como la locución, sonido... O sea, de 10, de 10. Las cosas como son. Pregunta de rigor. ¿Habéis tenido algún tipo...? Abro paréntesis, perdón, antes de hacerte la pregunta. Si alguien donase algo hoy, o la monetización incluso, que se pudiese ganar hoy con este directo, de los pocos anuncios que veis en Twitch, etcétera, si llegase algún donativo o cualquier cosa, sería dado íntegramente al equipo de Terrenota. No hago esto para ganar dinero, aunque el canal está monetizado, no voy a quitar la monetización para hacer un directo. Pero todo lo que... Esto es sorpresa, porque no me había contado nada, mamón, pero yo lo tengo muy fácil y no tengo ni que consultar. Si aquí nos llega algo, irá todo a cualquiera de las asociaciones de víctimas. Porque nosotros tuvimos varios... Cuando empezamos a pergenar todo esto, tenemos varios debates internos. Cómo lo enfocamos, cómo lo hacemos. Se habla también de si somos conscientes dónde nos estamos metiendo, que puede traer problemas. Se habla de muchas cosas, de lo que pueda repercutir para nosotros y tal. Pero una de las cosas que más nos preocupaba... Todos esos debates, más o menos, fueron fáciles de arreglar. O sea, eran preguntas que nos teníamos que hacer. Pero bueno, se respondieron fácil y todos muy bien en la misma sintonía. Otra cosa ya fue cuando dijimos, bueno, vale, ¿y las víctimas qué? Porque sabemos que, desgraciadamente, y esto es una cosa que... Esto es, no sé, quizás más todavía miserable de todo lo que pueda haber hecho cualquier político que haya metido la zarpa en este caso. Es su utilización, cómo han utilizado las víctimas, cómo se las han tirado todas a la cara, y no solo eso. O sea, han provocado que entre las víctimas estén peleadas. O sea, eso yo creo que es muy rastrero. Y nosotros nos preocupa porque ahora mismo, bueno, ya desde 2004, hay víctimas que prefieren pasar página. Y es completamente legítimo. O sea, yo no le puedo decir a Pilar Manjón que a veces se mete mucho con ella, no, bueno, es que Pilar Manjón no quiere tal... Bueno, pues no quiere, pues no quiere. O sea, tú no le puedes dictar a esa mujer cómo tiene que llevar el dolor por la pérdida de un hijo, ¿no? De la misma manera que tampoco puedes dictarle a alguien que ha perdido a su hijo, a su madre, a su marido, a alguien, o que se ha quedado sin piernas, tú no le puedes dictar tampoco cómo tiene que llevar su dolor. Y no le puedes decir que se calle si él quiere seguir buscando la verdad, ¿no? Por lo tanto, el tema de las víctimas para nosotros era complicado porque no sabíamos cómo se iba a aceptar sobre todo desde su lado. Y lo que hicimos fue, primero, evidentemente, descartar por completo cualquier dinero que nos pudiera llegar por esto. O sea, todos los vídeos están desmonetizados, no hemos cobrado por el doku, el doku está en abierto al completo, o sea, en ese aspecto no hubo dudas. Que sería totalmente lícito también, ¿eh? Porque el currazo que os habéis dado, pero está, vamos, muy bien por vuestra parte, pero que aún así sería lícito. Sí, 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 es cuestión de ética, claro. Bueno, yo también sé que hay mucho, no rencor, pero sí que pica todavía a lo mejor que cierta gente haya sacado sus libros, haya sacado sus estudios y cobre por vender un libro. Oye, chico, oye, ¿por qué no? O sea, incluso, aunque te lo vayas a gastarlo con cerveza, o sea, que si nosotros hubiéramos cobrado algo de esto, hubiéramos hecho como con todos, somos seis, no nos da para repartir ni un duro, tenemos ahí una cajica que cuando eso, pues hacemos como lo de mañana, lo de mañana nos cuesta dinero, o sea, lo que vamos a montar mañana cuesta dinero y eso, pues se va pagando con lo que va saliendo del canal un poco y otro día, pues quedamos con la muchachada y nos comemos unas alchichas ahí y invitamos unas alchichas a todo el que quiera y pues ese tipo de cosas, pues este ordenador que tengo hoy se ha comprado con dinero del canal, cosas de ese tipo, ¿no? Que si fuera, como dices tú, de otra manera, completamente lícito, el gastón vino lo que me dé la gana, ¿sabes? Que todo, me he tirado un año aquí currando para esto, pero bueno, no es el caso, no fue una opción en ningún momento. Te iba a preguntar aunque creo que conozco la respuesta, para que veáis que no hemos hablado él y yo antes, o sea, lo que le pregunte es lo que me viene a la cabeza y tampoco tengo nada guionado. Tengo muchas cosas en la cabeza que intentaré ordenarlas a lo largo de la conversación, más que entrevista. Pregunta, que creo que me sé la respuesta, ¿habéis tenido algún tipo de financiación, ayuda, para hacer este tipo de documental? entre cero y nada. Ah, vale, vale. Dios mío, ¿cómo que sí? Sería yo que nada. Ahora que te voy a fumar voy a hacer un cigarro. Y la contra... Toda la ayuda, toda... Sí que ha habido donaciones, porque aunque está desmonetizado, pero sí que ha habido gente que ha llegado y ha dicho, oye, esto es un currazo, ha habido donaciones y tal, pero vamos, que no estamos hablando... No sé, no creo que me riñan por decir cifras, pero vamos, no estamos hablando de mil euros, o sea, que no. Sí, sí, te creo, te creo. Y por otro lado... Y luego, que durante la confección del docu, nosotros teníamos 500 seguidores, 600 seguidores, algo así, o sea, éramos un canal muy modesto, que simplemente unos amigos que se reunían a charlar un domingo y a pasarlo bien, que es lo mismo que hacemos ahora, o seguimos haciendo exactamente lo mismo. La esencia, la esencia que no cambie, di que sí. Y por otro lado, ¿habéis sufrido algún tipo de, bueno, intento de que nos sacaseis, algo sospechoso, que digáis algo raro? A ver, a ver, no. O sea, si yo tuviera que... O sea, la respuesta, yo creo que la respuesta sincera y honesta es no. Ahora bien. Pero, sí, sí. Han habido, han habido dos episodios que yo ya, yo soy el, yo soy la piedra, ¿sabes? En el grupo, yo soy el que no tiene alma, yo no tengo corazón ninguno y lo mío es todo razón, todo, todo razón. Y yo no sé si es porque estábamos justo en toda esa vorágine de saber que estábamos haciendo algo importante, ¿qué tal? Y sí que ha habido, que yo creo que estamos un poco paranoicos, creo, ¿eh? Si eso le, si le preguntas a Ike, por ejemplo, que es uno de los que tuvo uno de estos episodios, te va a decir que una polla paranoia. que le siguieron y que iba con la moto y que le cerraron entre dos tal, bien, vale, ok, vale, yo no, de verdad, yo no lo puedo poner en duda tampoco, pero bueno, si me, a mí personalmente no me ha pasado absolutamente nada y ya, pues, de los tres que están en Madrid sí que, sobre todo Ike y Getro han tenido un par de cositas curiosas, curiosas, y luego, consiste de, de, de entrar, por ejemplo, un día donde el murciano cabronado, no haberle fallado en la vida al wifi, en la vida, y entrar nosotros, macho, y empezar a chisporotear aquello por todos los lados, cortes, tal, no sé qué, que decía, macho, es que no me lo explico, es que esto no me había pasado nunca, cosas de esas, sí, pero, pero no, no se ha habido ningún señor con traje negro, gabardina y tal, ni con valetín, para que, nada, nada, bueno, esas anécdotas que me acabas de contar de los wifi, muy rápidamente, el otro día, conoces a Patricio Carrasco, el expreso de medianoche, te sonará, seguramente, a lo mejor, me suena, sí, bueno, pues llevábamos, él y yo, empezamos el canal, Nuestra TV, llevábamos sin, sin coincidir, no sin hablarnos, sin coincidir, pues dos años, una cosa así, bueno, pues el otro día, casualidades de las casualidades de la vida, igual que me encontré con Michael Borg por la calle, o sea, fíjate si es grande España, que me cruzo con Michael Borg por la calle, vale, en ese cúmulo de casualidades que se dieron en 24 horas, conecto con Patrick, y estamos hablando del informe Lisa, que si la OTAN, que si el seguimiento que hacen a los canales, lo que tú dices, jamás me ha fallado internet, a mí se me va internet esa noche, pero no solo eso, es que a Patricio Carrasco fue terminar el directo y se le va la luz de casa directamente, no sé qué cojones había pasado con las potencias, bueno, cosas raras, que dice, bueno, no puedo demostrar que es un sabotaje ni nada de eso, pero pasan cosas raras, no te voy a poner en el compromiso que me cuenten lo de los dos coches que le cerraron, pero ya le preguntaré a él, sí, sí, lo hemos contado, o sea, ¿qué pasó? Bueno, ahora dudo, a ver, la de los coches sí la hemos contado, la otra, no te la voy a contar porque no estoy seguro que la hemos contado. La que se ha publicado, la de los coches, o sea, él iba, él había quedado con una persona porque Ike es uno de los que van a hacer las entrevistas físicas, cuando él es nuestra, es el guapo del grupo y es al que mandamos de primero y si le pasa algo, pues mira, chico, pues sabes que te den, claro. Entonces, habíamos quedado con alguien, habíamos quedado con alguien y le pidió que fuera solo y todas esas cosas que se dicen en las películas y que tú ves la peli y dices, te estás tirando el moco y tal. Bueno, pues no, no es, o sea, eso pasa, ¿no? Y le dijo, bueno, pues vente solo, tal, y él bajaba con la moto de su casa y tal, en unos carriles donde solo había uno, un coche delante que se le para mucho, raya continua, zonas de curvas que no puede adelantar, él despacito detrás del coche porque este no tira y se le aparece otro coche por detrás y se le van juntando así hasta que llegó y todo aquí ni raya ni leches, ño ño, y se fue, ¿no? Esa la hemos contado y llegó acojonadísimo, llegó acojonadísimo. Claro que yo me río porque yo no iba en la moto, ¿sabes? Es que igual voy en la moto y, claro, Y es que es eso, en ese momento en el que has quedado con alguien que te va a contar algo y dices, joder, es que es mucha casualidad, pero bueno, es lo que tú dices, no lo puedes asegurar, no lo sabes. Bueno, que quede en anécdota que es lo importante que eso es lo que es en anécdota. Bueno, me vendrán más preguntas sobre el documental en sí. Te quiero hacer una pregunta, para la gente que nos está escuchando y que, no que escuche esto por primera vez porque no un CM, pero a lo mejor hay gente joven por ahí, como esto se sube a muchas plataformas a saber quién lo ve. A lo mejor hay gente que dice, coño, el documental de Terraignota. Bueno, el documental lo tenéis en el canal de YouTube de ellos, Terraignota, son ocho episodios, más luego las entrevistas, aparte de los directos, y hay que vérselo desde el uno. O sea, si haces como hice yo en su día, que me vi un poquito de uno y un poquito de otro, te hacen más lío todavía de lo que es en sí el caso. Entonces, pero si te lo ves de principio a fin y un par de veces además, hostias, hostias, ¿qué le dirías tú para ti? ¿Cuáles son dos, tres puntos claves que tiene el documental? Dos, tres, cuatro, uno, lo que tú consideres hostia. Esto es lo que lo hace, esto es lo que puede hacer este caso que se vuelva a abrir, que se sepa algo, etc. A ver, el documental, creo que lo más importante que hacemos nosotros es, primero, dar algo que no está, que no está, que no existía, y es esa coherencia en el relato. O sea, nosotros damos el relato de, o sea, el docu tiene una estructura muy sencilla. El primer capítulo, que es diferente a todos los demás, es poner, o sea, poner los tres días aquellos del once hasta el catorce que se votan, ¿no?, de las elecciones. ¿Qué pasa? Y te intentamos colocar allí. Antes de hablarte de pruebas falsas de, de la prensa, del PP, del PSOE, de tal, no, primero, nosotros queremos colocarte en aquel día. Y, como si tú estuvieras en tu casa y te estuvieras enterando y te estás enterando lo que pasaba en esos tres días. ¿A qué hora sale Aceves? ¿Qué cuenta Aceves en cada, en cada comparecencia? ¿Cuándo son las bombas? ¿Cuándo sale Otegi? ¿Cuándo aparece la Kangoo? ¿Cuándo aparece Zogam en escena? ¿Las detenciones? ¿La reivindicación? ¡Pum! Los hechos de aquellos tres días. ¿Por qué hicimos ese primero? Primero, por darle esa coherencia al relato, primero, por explicar de dónde viene todo esto y segundo, y lo más importante que creo, que creíamos que incluso en gente que lo había vivido ya de mi edad, como son 20 años de rodillo mediático que te taladra, te distorsiona, te distorsiona la realidad y realmente tú te crees que había pasado de una manera y cuando ves las imágenes dices, coño, si yo es que esto pensé que no había, que no era así y resulta que coño, lo estás viendo y es así. Doy fe, doy fe, me pasó a mí, que digo hostias. Pero ya te digo, no solo de que se te haya olvidado o gente joven que no supiera, o sea, gente como de mi edad que lo vivió intensamente aquello, tiene la perspectiva completamente distorsionada por los 20 años de rodillo, ¿no? Y para eso era el primer capítulo, o sea, llegar y colocarte ahí y decirte, no, mira, pasó esto y ahora, una vez que ya sabes lo que ha pasado y te acuerdas lo que ha pasado, vamos a empezar a ver qué pasa después, que es toda la investigación, todo el juicio, el ganés y por eso cogemos y en el segundo capítulo analizamos un poquito el perfil de todos los implicados en el caso, en el capítulo 3 hablamos, bueno, de memoria no me lo sé, pero bueno, se habla luego de cómo se sustituye el escenario del crimen por otros escenarios, se habla de los explosivos que para nosotros es fundamental también todo el tema de explosivos, muy denso, se dio mucha guerra, es otro tema en el que se, como en todo el caso, pero quizá en lo de los explosivos hay muchísimo ruido de fondo totalmente provocado para que no entiendas realmente lo que pasó, lo que explotó allí e intentamos quitar ese ruido para que realmente se sepa que a día de hoy no se sabe que explotó los trenes, cuando la fiscal decía esto ha sido goma 2 seco y vale ya, bueno, pues no ha sido goma 2 seco solo, por lo menos solo, hay más cosas, tratamos la trama mediática, quién miente, quién no miente, quién hace investigaciones, hasta dónde llegan, por qué, los intereses de esos medios, analizamos también el papel de los jueces, de los fiscales, de los policías en otro capítulo y luego todo ello, que son esos del 2 al 7, todo ello desemboca en el 8, que también es completamente diferente, porque del 2 al 7 son hechos, o sea, no hay absolutamente nada que sea especulativo, además, super, perdona que te interrumpa, super meticuloso, o sea, desde cómo son los ingredientes de los explosivos, o sea, muy aséptico, estos son los datos, este ha dicho esto, este ha dicho esto, son opiniones aparte, no es un documental que digas, mira qué panda de copiaránicos, no señores, son datos que están ahí y, o sea, no es la opinión de nadie, y además, la voz que lo narra, perfecta, macho, además, porque es que te pone en la situación como te dices, y es que es denso, porque es denso, algunos, sobre todo el tema de los explosivos, pero es que te quedas como diciendo, hostias, vaya trabajazo de investigación, perdona, perdona que te haya interrumpido, pero quería comentarlo, opinión no damos, tenemos un sesgo, evidente, evidentísimo, cualquiera que entre en el canal sabe de qué pecogemos, lo sabe, para nosotros posiblemente Vox se quede en un tibio socialdemócrata, posiblemente, pero eso no te deshabilita, no te inhabilita para hacerte ciertas preguntas y que te las quieran, que tú quieras que te las contesten, ¿no? Entonces nosotros no damos opinión, porque no queríamos darla, eso es lo primero, no queríamos decantarnos por ninguna de las posibilidades, pero es que además no hubiéramos podido, porque somos seis en el canal, y es que los seis pensamos seis cosas diferentes, y más cuando hemos empezado a trabajar en el documental que pasaba esto, no, yo no me acordaba de esto, ostras, Getro lo dice muchas veces, Getro es el que monta el docu, el que lo edita, el que lo pone bonito y tal, que para mí eso, ya te digo yo, siempre me parece mucho más difícil, porque yo hacía las maquetas y eso era como si te metieran dos puñales en los ojos, ¿no? El editor de los vídeos es Getro. Es Getro, y lo dice muchas veces, él se habrá visto los capítulos, pues como yo, pues cada capítulo le podemos haber visto 14, 15, 18 veces, 20, fácil, y dice que cada vez que veía un capítulo decía, ostras, es que iba cambiando de opinión por todas las cosas que iba viendo, ¿no? Entonces, todos esos, esa metralladora de hechos que está todo fundamentado, sobre todo es el juicio, esos siete capítulos es el juicio, es la crónica judicial que no hizo Antena 3, que no hizo Televisión Española o que no hizo Tele 5, y que hemos tenido que hacer seis taraos de aquí que se han juntado, que eso es muy triste, eso es para darle una pensada también. Y esos hechos, esos siete, esos del dos al siete, desembocan en el ocho. Y el ocho ya sí especulamos. El ocho se trata de ver las teorías que más se han barajado durante todos estos años, ¿no? Que sí fue, podía haber sido ETA, podía haber sido Al-Qaeda, podía haber sido algún asunto de servicios de inteligencia extranjeros o de servicios de inteligencia españoles. O Gladio. Luego sí que es verdad que añadimos, dime. ¿Te suena Gladio? Si te digo la verdad Gladio. No es de las mías favoritas, no es de mis favoritas, pero bueno, cuando venga Michael lo hablamos. Lo comentamos, sí. Nosotros luego ponemos, intentamos añadir una que no es que se comente porque realmente ya están comentadas, que sería la mezcla de todas. O sea, que es que podrían ser todas. Y explicamos un poco, hacemos una especie de reconstrucción de cómo muchas de las cosas que nos han contado podrían ser verdad, pero que ordenadas de otra manera te dan un resultado global totalmente diferente. Entonces, el documental es eso. Y yo creo que el valor fundamental del documental es ese. Que esto, que no estaba hecho y está ordenado para que no te pierdas, para que no te, no te, resulte farragoso, porque hay muchas, porque hay algún vídeo por internet que es muchísimo más completo que los nuestros, pero si no estás muy metido en el asunto es imposible porque te pierdes. Entonces, nosotros queríamos llegar a muchísima más gente y como ya son muchos años y sabíamos que hay mucha gente joven que no estaba muy informada, pues alguien que lo pueda ver desde cero o que lo puedan ver en el extranjero. Lo han visto muchísimo en Argentina este documental y te llaman y te ponen un mensaje y te dicen, joder, macho, pero los que hablan en Argentina no tenían ni puta idea, no se acordaba nadie. Y un tío de Argentina que no tenga el contexto político incluso español puede ver el documental. Para mí eso es uno de sus valores. Esto es para ponerlo en las universidades, o sea, para qué es lo que tú dices, desde cero, viene un chino aquí que no tiene ni idea de lo que ha pasado, le pones el documental y se entera de todo. Luego, como tú dices, podréis tener vuestra línea editorial, vamos a llamarlo así, porque bueno, oye, cada uno aquí tiene sus pensamientos y lo quiere enfocar de una manera, pero es que en este caso es muy aséptico, muy pum, 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 pum. Para mí uno de los, bueno, te he comentado antes, yo vivía en Alcalá y el tema de la furgoneta, fíjate que era lo más cercano que he tenido y de lo que menos sabía, tal vez, me ha llamado muchísimo la atención, o sea, parece mentira que, coño, un madrileño encima y no sabía estos datos, pues no, lo desconocía. Para la gente que nos esté escuchando, poner en contexto, se encuentra una furgoneta en Alcalá de Henares, llegan los TEDx, llaman a la policía, vienen los TEDx, los TEDx no encuentran nada, de hecho, muy bien, ponéis las declaraciones de los TEDx en el juicio, oiga, además, hasta le preguntan, permíteme que yo lo adorno un poco, oiga, por favor, pisó usted al menos un destornillador, no, no había nada, un chaleco amarillo, la furgoneta la trasladan y luego resulta que aparecen ahí, detonadores, una bolsa con no sé qué y un elefante rosa sentado en el asiento del copiloto que nadie había visto, ¿qué pasó con esa furgoneta desde que vienen los TEDx y no ven nada? hasta que aparecen todas esas pruebas, porque ahí a lo mejor tengo que volver a verlo, lo sé, pero, ¿qué pasó en el tiempo? Desde que vienen unos policías y dicen aquí no hay nada, ni siquiera hay huellas, hasta que de repente se presentan como prueba con la furgoneta cargada de, como una mudanza, ¿qué pasó ahí? aquí hay un, a ver, vamos a, no, bueno, vamos a explicarlo bien, cuando hay que comunicar y cuando tú quieres decir algo tú tienes que mostrar algo que impacte, entonces lo que hace el mundo, porque el que va sacando, el que va tirando esa, del hilo, siempre es el mundo, siempre, el mundo antiguo, el de Pedro Jota, el que, el que iba, el de antes. Porque llevaba la batuta junto con Gabilondo, que eran los dos que estaban ahí en el teléfono. Eran los dos, claro. Cuando, cuando él hace ese reportaje, él pone una foto de la cangú vacía, como si saliera de fábrica, y otra con las sesenta y pico evidencias que aparecen en esa furgoneta repartidas por todo el maletero. Eso es un truco visual, es un truco visual para que tú veas en esa portada y digas, coño, si han dicho que no había nada, pero resulta que, bueno, pues seguramente los chalecos amarillos reflectantes estaban, seguramente había una maza en alguno de los bolsillos laterales, seguramente había algún tipo de herramienta, seguramente había cintas, tal, y todo eso concuerda con que los policías dijeran, bueno, pues es que no había nada, no había nada. Hay un policía que llega a decir, bueno, pues podría haber a lo mejor un boli, podría haber a lo mejor algo, pero no había nada que a mí me supusiera que fuera peligroso. Ese es un truco visual para vender esa portada y luego, ¡pam!, te meten el texto y te explican todo. ¿Cuál es lo importante de la furgoneta? La clave de la furgoneta son los explosivos, que allí entran dos perros, porque el ser humano no se puede equivocar o puede no ver esos explosivos que estaban, que aparecen metidos en el bolsillo de debajo del asiento del copiloto, ¿vale? Pero lo que no puede entrar en duda y así se demuestra en el juicio es que entra un perro y no detecta nada. En el juicio se le llegan a preguntar, bueno, pero es que eran muy pequeños los trozos de explosivo, es que estaban envueltos en una bolsa, es que podría ser que no los hubiera olido. Y llega el tío de los perros y dice, hombre, a ver, si me lo estás poniendo en un caso extremo de que hubiera solo eso y tal, pues a lo mejor no lo vuelve. Pero dice, si en esa furgoneta se han transportado 30 kilos de explosivos, el perro lo detecta. Por lo tanto, supongamos, como hace el juez, que esos explosivos son reales, no los ha colocado nadie. No se puede decir y así lo dice el juez en su sentencia, dice que no puede asumir la tesis de que en ese vehículo habla de los dos, de la Kangoo primera y de la Skoda Fabia que se encuentra después en junio. Dice que en esos dos vehículos no pueden asumir la tesis de que se hayan transportado los explosivos. Esa es la clave. Si luego nosotros nos queremos, cuando te viene alguien a rebatir esto, es que esa foto es falsa, es que no, coño, claro que es falsa, joder, no tuvo acceso Pedro J a la furgoneta real, ¿no? Te está haciendo una recreación, te está vendiendo un periódico, tío, o sea, hay que tener un poquito de tal, vete al texto de la noticia, vete al meollo. ¿Cuál es el meollo? Este es el meollo. Esa furgoneta fue sustraída, aparece en su momento, dan el aviso un portero de la zona de una vivienda cercana y dice que ha visto salir a tres y que sospechaba de ellos porque hacía calor y ellos iban embozados, iban con braga, con gorro, pasamontañas incluso. Claro, ¿cuántas cangus hubo ese día? Cangus, que sepamos, hubo por lo menos otras dos. En vez de un cangu hubo un forfiesta rojo que se da el aviso de que es sospechoso y van los TEDAX y llegan a volarle el maletero por si tiene una bomba trampa porque desgraciadamente en España teníamos muchísima experiencia con el terrorismo de ETA y sabía que después de un atentado solían venir las bombas trampa para cazar toda mi abas gente. Bueno, pues como la bomba, o sea, como la furgoneta de Alcalá tuvo que haber varios, varios avisos y hubo varios avisos en los que fueron los TEDAX y no se encontró nada o simplemente fue un aviso más, una intervención más. Esta es diferente. ¿Por qué? Porque en esa primera que tampoco se encuentra nada, como esa furgoneta había sido robada, la cogen y se la llevan a canillas. Pues como se habrán llevado a todos los demás. Y esa furgoneta se dice que entra a las tres de la tarde pero realmente entra sobre la una y media. Hay una hora y algo ahí que no se sabe bien bien dónde está y es cuando a las tres se vuelve a registrar esa furgoneta cuando aparece sobre todo, sobre todo, sobre todo el explosivo, los detonadores y la cinta con versículos del Corán. Porque los detonadores también tienen explosivo. O sea, es que no es solo, es que el explosivo era muy pequeñito. No, los detonadores también los hubieran detectado los perros, ¿no? Y no los detectan. Esa es la clave de la furgoneta. O sea, ¿por qué aparece eso ahí cuando los perros en ese momento no los detectan? Y hay una hora y media de tiempo perdido que no se sabe dónde está la furgoneta según los registros de entrada, ¿no? En Canillas. No, es que no hay registro de entrada, hay testifical. No se sabe bien. Entonces, si se dice que entra a las tres, el conductor de la grúa dice que entra a la hora y media. Y por otra y esto y tal cuadra más que entra a la hora y media. Bueno. Pero la palabra de uno con la del otro, sí, bueno. Eso es. Entonces, para mí la clave de esa prueba son los perros. Al perro, todo policía le puede desuntar el bolsillo para que diga que estuviera vacío. Pero al perro no. Un perro no falla en estas cosas. Y más lo que dice, lo que has comentado que lo recalca el TEDx en el juicio. Dice, a ver, si en esa furgoneta se han transportado los dos TEDx. Dice, si ahí se han transportado 30 kilos de explosivos, hombre, claro que lo huele el perro. O sea, aunque la hayan limpiado con lejía, eso lo añado yo. Pero claro que lo huele el perro. En eso no falla. Sí, sí, sí. Es acojonante. Otro de los puntos, o sea, que la furgoneta, vale, ya me ha quedado claro. Tenía ahí un, pues una laguna que digo, ¿qué pasó con la furgoneta? Vale, o sea, se la llevan a canillas, uno dice que entran las tres y el otro a la una y media, pero no hay un registro como tal. Y en ese intervalo aparecen explosivos y el detonador que el perro tenía que haber detectado. Otra de las cosas que más me llamó la atención desde el minuto número uno que yo estaba viviendo, que todos estábamos viviendo eso. ¿Cómo es posible que se destruyan las pruebas en menos de 24 horas? ¿Cómo es posible? Entiendo que los trenes los tengas que quitar de ahí porque, oye, es un servicio de tren y la línea se tiene que restablecer, etcétera, etcétera. Pero que los destruyesen, yo me quedé totalmente, totalmente loco. Todavía queda, lo he visto en el último documental, ¿queda algo de algún tren todavía, Raúl? Hay un tren que cada vez que le ve Carlos Sánchez de Roda, gran amigo, ingeniero de Renze, escribió... Yo siempre me gusta, cuando hablamos de los trenes, cómo se destruyeron y tal, siempre mandamos a a lo mejor que se ha hecho al respecto en ese punto de los trenes, todo lo que tiene que ver con los trenes y son el libro de Carlos Sánchez de Roda, Los trenes del 11M. Ahí está pormenorizado todo lo que pasó con todos en tiempo real, más o menos, dónde fue cada vagón, dónde fue todo. Y Carlos Sánchez de Roda, que estará mañana con nosotros en el acto en el Teatro Rapiles, siempre que pasa por... él sigue cogiendo el tren y tal y siempre que puede, pues, sobre todo cuando le ve al coche 190, que ese es el tren de Santa Eugenia, el que explotó en Santa Eugenia, se reparó y sigue activo. y es más, digamos, es una cuestión más romántica, quizá, ¿no? De que el que ha estado tan metido en el tema, claro, le ve y, joder, se acuerda, ¿no? Y le hace una foto y dice, pues, mira, el tren de Santa Eugenia, sin estar en Santa Eugenia, ahora mismo está pasando por Bicalvaro, por ejemplo, si está por allí. Todavía queda ese, lo que más que, claro, evidentemente se arregló, se puso a funcionar otra vez, pero todos los demás, quitando uno que apareció en 2011, creo, un vagón, esa historia también es rocambolesca más no poder, los demás sí, fue cuestión de horas que se ordenó retirarlos y al desguace y ya está, ¿no? O sea, eso es, es que, me preguntas, ¿cómo se pudo dar esa orden? Joder, es que, es que además, nadie sabe quién dio esa orden, además, por lo que ha estado viendo el documental, no queda claro todavía quién dijo destruir los trenes. Claro, no sé, o sea, a día de hoy nadie sabe, el juez Bermúdez lo preguntó, que, que, que dónde estaban los trenes, preguntaba Bermúdez, ¿no? Y, y le mandó, mandó una nota a Renfe para que se lo explicara y Renfe le, le pasó una nota súper detallada con todos los vagones y todos los efectos de las estaciones, todo lo que se había destruido con las explosiones, porque eso, alguien, tendría que pagar algún seguro, ¿sabe? Entonces, hubo que hacerse una referencia total de todo y ahí se ve, pues, lo que pesaban unos, lo que pesaban otros, tal, dónde fue el vagón X, dónde fue el vagón del pozo, tal, a qué desguace, a qué sitio, hay alguna foto que ponemos en el documental de un camión de un camión de desguaces llevándose los restos y tal, es, es que es alucinante, o sea, es que, claro, es que a la pregunta, ¿cómo se puede dar esa orden? ¿o por qué se, o sea, tú, ¿qué otra cosa puede ser para que, para decir, no, es que, tiene que desaparecer, o sea, qué razón pueden, es que no la hay, o sea, tienen, es para que no sobra para guardar eso, además, ya se está, ¿por qué no se hizo? Lo comentéis en el documental, a día de hoy todavía hay coches de ETA, me parece, todavía hay para, para investigaciones, o sea, que no es, lo habitual es guardarlo, aunque sea por siglos, da igual, además, precisamente por, también por seguridad, no, aparte de para saber lo que pasó, pues poder mejorar todo, para, por si vuelva a pasar, que, mil, mil detalles que te obligan a guardar eso, o sea, ya no es porque no te apetezca. El caso más, el caso más similar, si, 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 si podemos darle una similitud, es el del, el, el ave que se, que se, que descarrila en Galicia, ¿verdad? Ese, ese tren se tira siete años custodiado, siete años, encerrado en unas naves, custodiado por la policía, pues se tira siete años, porque hay que saber, ¿qué coño ha pasado con eso el tren? ¿Para qué? Pues en este caso, no era un atentado, no era para saber quién había puesto la bomba, ni nada, pero sí que hay que saber, si ha fallado una rueda, si ha fallado una bombilla, si ha fallado el guardaguja, si ha fallado el conductor, tal, luego llega la, la investigación, que también se podría hablar de esa investigación, pero bueno, por lo menos en ese caso, coño, siete años se tiró guardado el, el tren, pues es que es lo que hay que hacer, en 2004 no estábamos en la prehistoria, en 2004 no estábamos en la prehistoria, coño, que ya habría habido accidentes de avión, en los que el protocolo era exactamente el mismo, recoger hasta la más mínima pieza, hacer la reconstrucción en unos hangares, en unos, en unas naves, en algún sitio acondicionado para ello, y que luego se le hagan cualquier estudio que se quiera, y lo pones allí, y trabajas tranquilo, trabajas sobre el escenario real, y tienes todo el tiempo del mundo, que en España son cuatro añazos, cuatro añazos, fíjate la de cosas que le podían haber hecho esos trenes en cuatro años, todos los estudios que hubieras querido, hoy no se sabe lo que estalló en los trenes, porque se cargan los trenes, es que si en esa, o sea, para que nos demos cuenta lo importante que es, independientemente de lo que se encontrará después, y que sea verdad o no, y que sean pruebas falsas o no, el juez Bermúdez en su sentencia dice que los trenes, deducen, deducen, que ha estallado gomado seco, porque es todo lo que se encuentra fuera de los trenes, pero que todo o gran parte fue gomado seco, está dejando la puerta abierta, o te está diciendo que hay una segunda carga explosiva, coño, si eso ya en la sentencia lo está diciendo este tío, tenemos a un tío en la cárcel que le han metido 43.000 años, porque vendió gomado seco, pero si en los trenes resulta que no estalló gomado seco, a ese tío no le puedes meter 43.000 años, le tendrás que meter lo que le tengas que meter, como pasó al 90% de todos los exjuiciados en el 11, que todos iban para verse pudrido en la cárcel toda la vida, y acabaron todos, uno por robar, por falsificar los cuentos, otro por pertenencia a banda no sé qué, 12 añitos, otro por no sé qué, 10 años, otro, pero realmente por poner mochilas en los trenes, solo hay un tío, que es Zougán, y es el que todo el mundo sospecha que es el cabeza de Turco, coño, si tú no destruyes los trenes, tú, ellos podían haber hecho los estudios correspondientes, para saber exactamente que había explotado, y si hubiera explotado gomado seco, el caso está muchísimo más claro, pero el caso para Trasorras está muerto, porque ese es tu explosivo, y para el Gauni también, y habría que ver luego qué pasa con Zougán, que Zougán no está relacionado con ningún tipo de explosivo, ¿no? Zougán era el chivata de la policía, ¿no? No, Zougán es el de la papiés, el que tiene un locutorio, que es el que vende la tarjeta de la mochila de allá, que es la primera intención que se hace el sábado en jornada de reflexión. Entiendo. Joder. Es que por más brutas que le doy, es verdad, es que no le encuentras, no le encuentras ningún... O sí, sí le encuentras. ¿Por qué destruyeron los tiranes? O sea, ¿qué necesidad había? ¿Qué se buscaba destruyéndolos? ¿Retirándolos de la vía? Sí, es evidente. La excusa que dieron, si no recuerdo mal, era que era por tema romántico, sentimental, que no, porque era... no se iba a guardar eso. Eso es lo que yo oí en su día, no sé ni dónde lo oí, pero eso es lo que yo tenía en el subconsciente que habían dicho. No, es que... No, ¿para qué vamos a guardar esto? Que fue lo primero que me vino a la cabeza, coño. Es que hay que guardarlo. La respuesta más habitual es que porque había que reanudarse el tráfico ferroviario, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices. Coño, bueno, pues vale, cógeles, y llévalos... O sea, el tren de Angrois no se tiró siete años encima de la vía. Lógico. Eso se retira, se tiene cuidado, se retira con una supervisión de todos los peritos que tenga que haber y se conduce, por la policía, lo llevan a un sitio. Coño, haber hecho eso. Que en Madrid tienes campo para aburrir, para hacer eso. Sí, y en la cadena de Ganes, o sea, y cerquita, en el pozo, en el pozo. Entonces, toda la zona muy cerquita tenía sitio para guardar todo esto. El tema del juicio, bueno, es algo acojonante. Otra de las cosas que me llama la atención, digo, vamos a ver, o sea, que no todos, pero los dos chivatos que tiene la policía son los dos que pringáis. Bueno, entre los 39 acusados, no creo que son 39 en total, al final, los que caen, sentenciados, 39 parece que son, ¿no? No eran 29 acusados, los cuales... 29, 29. Hay tres o cuatro que salen absueltos por completo, a alguno también se le, no se, se le llega a acabar el juicio porque se le retira la acusación, y luego de todos estos, ya te digo, de los que acaban siendo condenados, solo hay tres que están condenados por algo directo del atentado, ¿no? Que es Zogam, que se le detiene, se le condena por haber vendido la tarjeta del móvil que acaba en la mochila y por dos testigos muy... cuando menos dudosos, que le dicen haber visto y 43.000 años, tras horras por haber vendido el explosivo y un tal El Gauni que no te voy a decir que pasaba por allí porque sí que está más o menos acreditado que era de la de la cuadrilla del chino y tal, bueno, está en varios sitios de varios, se le puede colocar en varios escenarios y eso, pero no se le, no se le puede condenar por haber colocado las mochilas. A Zogam sí, pero al Gauni, al Naui no. Se le, se le, tiene la misma pena que tras horras que es por colaborador necesario. O sea, la sentencia entiende que si las puso no lo puede probar. Las mochilas, las mochas. Me acuerdo de la, viendo la, iba a decir frialdad, no, tranquilidad, con la que declaran, que no me acuerdo de los nombres, perdóname, pero son tantos nombres que a mí soy malísimo para los nombres, además, las caras no se me olvidan, pero los nombres pésimos. el, el chivato de la policía de Asturias, el que se supone que, bueno, se supone no, que tuvo una reunión y fue el que se chivó, de que querían comprar explosivos y una cosa así. Otro que también, a mí me sorprende la, la tranquilidad con la que el tío declara y, mira, a ver, ya, yo sé que hay una sentencia y que hay que respetarlo y que, y tal, pero, en mi cabeza está que fueron cabezas de turco todos, o sea, hay muchas cosas que, que no me, no, son ilógicas, o sea, después de hacer todo esto les pillan a unos celebrando en el día del padre en la finca que tenían en no sé dónde, digo, pero, vamos a ver, no sé, no soy terrorista y ni me, ni me he codeado con ellos, pero, actitud es que dices, a mí no me, me cuadra más que sean cabezas de turco. Luego entrará Michael Bohr porque él tiene una teoría que tú ya la has escuchado que también me cuadra, también me cuadra, y bueno, le daría explicación a todas estas dudas que tenemos ahí, ahí en el tintero. El tema del juicio es acojonante. Hablando de juicios y de jueces, Coro Zillán, ¿se sabe algo de esta mujer? Si quieres poner un poco en contexto a la gente quién es Coro Zillán rápidamente, bueno, explícalo. Sí, vamos a ver, cuando Bermúdez acaba en 2007 el juicio de la sentencia de final, después hay unos recursos al Tribunal Supremo, se vuelve a retomar el caso del Tribunal Supremo, sobre todo para los recursos de los, tanto de acusados que quieren liberarse como de acusaciones que quieren meter más años, ¿no? Ese juicio del Tribunal Supremo ratifica a grosso modo todo lo que pasa en la Audiencia Nacional, o sea, da validez a todo lo que hace Bermúdez, a todo lo que hizo Bermúdez y, bueno, el resultado es que a un par de ellos se les sube un poquito la pena, a otro par de ellos se les esculpa por completo y a otro par de ellos se les rebaja, Algo así. Queda muy parecido. Claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay asociaciones de víctimas que siguieron luchando porque no se creían lo que había pasado y que querían seguir sabiendo la verdad o ellos entendían que se les había mentido. Esas asociaciones, dos en concreto, se querellan contra Sánchez Manzano. Sánchez Manzano es el comisario de la central de TEDAX que entienden que no ha guardado los protocolos correspondientes y le intentan también, se le denuncia por destrucción de pruebas y por obstrucción a la justicia. Un montón de cosas más técnicas, ¿no? Pero bueno, a grosso modo. Esto llega a un juzgado de instrucción de Madrid donde está la jueza Corocillan. Un juzgado normal, un juzgado no es Tribunal Supremo ni nada de esto, un juzgado normal y corriente del Plaza Castilla. Un juzgado de instrucción se le denuncia a este señor al comisario Sánchez Manzano y esta señora pues ve el caso y admite a trámite de esa querella. Claro, esta señora empieza a hacer ciertas preguntas y porque para poder ver si este señor es culpable de lo que se le acusa pues tiene que volver a prácticamente no todo pero también tiene que empezar a remover muchísimo del caso, ¿no? Y está a punto, a punto de reabrirlo. ¿Por qué no lo reabre? Bueno, a esta señora se le empieza a salir unas noticias de que es drogadista, de que no está bien de la cabeza, de que tiene un caso de prevaricación por una historia que pasó en el MoMA, una discoteca que si le quitó la licencia a uno y se la dio un colega, bueno, una cosa rara allí y tal. El caso es que a esta señora se la quita el caso, se la inhabilita, aquello se acaba de una forma muy rara y a día de hoy esta buena mujer está en un psiquiátrico en la Castilla Profunda y está prácticamente incomunicada. A esta señora le entraron en su casa, le quemaron la cocina, denunció presiones, ella dijo que Villarejo estaba detrás de toda esta campaña de acoso y tal. Bueno, nosotros hemos preguntado por ella, hay gente que dice que era muy querida en la carrera judicial y hay otra gente que dice que sí, que podía tener problemas. Yo, a mí, que esta señora se pusiera de farro para hasta arriba o que, ¿sabes? Me da igual. O sea, yo lo que quiero saber es si esta señora hizo las preguntas correctas y parece ser con lo poquito que tenemos de ese caso, la poquita información de la que disponemos porque ese sumario realmente no es conocido, no se sabe dónde está, parece ser que estaba haciendo las preguntas correctas. Ese juicio se llega, o sea, por lo menos ahí hay varias testificades de varios policías que allí cuentan cosas, pero claro, no se puede llegar hasta el final porque el caso se le quitan, ¿no? Se le quitan y se la quitan de en medio. Se la quitan de en medio literalmente, o sea, que está metida en un psiquiátrico, ¿se sabe dónde? No se sabe dónde exactamente, ¿no? Sí, se sabe, sí, se puede saber. Pero da igual porque tampoco vas a poder hablar con ella nunca en la vida ni te van a dar nada de información, sí. Porque hay gente que me... Ya veremos, ¿no? Bueno, sí, sí, ya veremos, sí, no vamos a dar nada por... No digo nada, no digo nada, ya te he captado. No sé, alguien... A ver, la primera pregunta es, ¿alguien se ha preocupado de esta mujer de ir a hablar con ella? Que yo sepa si hay un chaval en el mundo que le hizo una entrevista. Pero poco más. Poco más. ¿Se ha interesado alguien más en ir? Bueno, pues vamos a ver si alguien se interesa en ir. ¿No? Y bueno, oye, que muchas veces hay gente que se interesa en hacer cosas pero luego no le salen, ¿no? Pero por lo menos intención hay y ya veremos luego qué pasa. Pues me la apunto aquí en la libreta de deberes de hacer. Vale, mira, si podemos sacar algo positivo de todas estas cosas, oye, pues algo es algo, ¿no? Es uno de los casos más flagrantes. Otra de las cosas que no voy cronológicamente en el tiempo, voy en cosas que me vienen a la cabeza. Te lanzo una pregunta que me ha mandado Imanol para que no se me olvide, es con el tema de la furgoneta, un detalle concreto. Los perros famosos que fueron a la furgoneta y no encontraron nada, espera que leo a Imanol. Dame un segundo que le tengo aquí en el WhatsApp que te quiero leer la pregunta literal. Pero bueno, me venía a preguntar si esos perros eran... Aquí está. Pregunta de Imanol. Pregúntale si cuando entran los perros en esa furgoneta cangú, ¿los perros son de explosivos o perros de estupefacientes? Creo que lo dicen en el sumario. ¿Te acuerdas de ese detalle? Que yo sepa de explosivos. ¿Son de explosivos? Quien va... Quien declara en todo momento se le identifica como guía canino y si... Y no sé, es que tampoco tendría mucho sentido... Se fuese de drogas. No sé hasta qué punto... Desconozco hasta qué punto hay dos tipos de perros. Yo lo desconozco, pero si hubiera dos tipos de perros, ¿qué objeto tendría llevar allí a uno de drogas si estás buscando explosivos? Yo, por lo que tengo entendido, por lo que... Poco que tengo entendido, porque en su día, además en... Está... Te he dicho que mi novia perdió a su primo y tal, pues el cuñado de mi novia, mío en aquella época, era guardia civil en aduanas con los perros. Y yo, por lo que tengo entendido, los perros suelen ser, digamos, polivalentes. Luego están... Luego hay otros que están especializados en... Por lo que tengo entendido, Igual algún guardia civil guía canino me escucha y dice, esto está diciendo gilipolleces. Pero yo tengo en la memoria eso, que son... Digamos que se les entrena a buscar, aunque luego, efectivamente, luego se les especializa en algo, pero... O sea, un perro de drogas te encontraría explosivo fácilmente. No hace falta que lo entrenen mucho, pero luego los especializan. Bueno, como detalle, simplemente. Supongamos que... Supongamos que era de... Que era de... De drogas, vale. Quien lleva ese perro, que es su guía, asegura que ese perro hubiera olido la... El explosivo. O sea, es algo para... Entonces, es algo irrelevante para mí. Me contesta, nos está escuchando Ismael, dice, Perdiguero, Alfonso Perdiguero, Alfredo, dice que en la entrevista que los perros eran de estupefacientes, por eso. Bueno, no lo sé. Nos quedamos con la declaración de los TEDA, que dijeron, si hubiera habido ahí algo, lo hubiera... Lo hubiera... Yo entiendo que sí. Y no es por querer arrimar en la escuela Sardina, o sea, simplemente, por el criterio que nos marcamos un poco, que es seguir... Seguir, joder, los expertos y seguir lo que se dice en el juicio y las cosas oficiales, hay que quedarse con esa declaración, creo yo, creo yo. Sí, sí. Pero luego, claro, también las... Yo con esa declaración no tengo ninguna duda. Estaba escuchando antes también a Michael Bohr en la entrevista que hicieron ayer en Aquí la Voz de Europa, que recomiendo, por escuchar otras versiones y otras teorías que siempre está... Siempre enriquece todo esto y se me ha ido lo que te iba a decir, que lo estaban comentando con este tema. Bueno, ahora me voy a entrar a la mente. Ya te digo, no voy cronológicamente, me vienen cosas a la... Recuerdos a la cabeza y sensaciones que tuve en aquellos días. Una de las mayores alarmas que me saltó, supongo que coincidirás conmigo y no... Y supongo que también tendrás una explicación, pero ahora me la dices. Fue que fue... Explotaron los trenes, siete y media de la mañana, pam, 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 y a las 72 horas teníamos unas elecciones en este país. Y aquí no se estableció un estado de alarma, ni de emergencia, ni estado de sitio, que yo creo que nadie hubiera dicho nada si en ese momento, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se hubiera establecido un estado de excepción. Fíjate lo que te digo. A mí, yo me hubiera quedado en mi casita porque, coño, acabas de tener el mayor atentado de Europa. No sabes quién lo ha hecho. No sabes dónde... No has capturado a nadie y estás reuniendo a la gente 24 horas después para manifestaciones y 72 horas... Perdona, por seguridad, lo primero que me viene a la mente es todo el mundo que te siento en su casa de momento, que cuando tengamos alguna pista o sepamos quiénes son, ya votaremos y ya haremos lo que tengamos que hacer. Pero de momento todos quietos porque esto es un estado de... Coño, de alarma. Pero vamos, literalmente. Entonces, fue algo que me llamó la atención y me ha seguido llamando la atención en otros atentados que ha habido en este país como en el de Cataluña, también pasó lo mismo en las Ramblas. Había sido el atentado y a las 2 horas o 3 horas ya estaban organizando una manifestación a las 11 de la mañana en no sé dónde. Digo, pero si se supone que hay un tío loco por ahí que está matando gente y tú vas a reunir a un montón de gente en un sitio concreto ¿para qué? Esperemos, ¿no? ¿Por qué crees...? Creo que esa es la respuesta, pero que la gente te escuche. ¿Por qué crees que no se hizo nada? La respuesta es... La respuesta es muy obvia. Sí, se lo hubieran comido a Aznar. Si Aznar suspende las elecciones en ese momento se lo come. Pero a mí cuando hablamos de esto que alguna vez sale, a mí me gusta poner el ejemplo de lo que ha pasado muy recientemente. Claro, tú dices, joder, es que en una cosa de estas y luego la analizamos, pero en una cosa de estas cabe, ¿no? un estado de alarma por lo menos y tal y más y más viendo que hace cuatro días se han suspendido o aplazado unas elecciones autonómicas por una enfermedad, ¿no? Esto ha pasado hace cuatro días. Si nos vemos el contexto evidentemente dices, coño, pues lo de 2004 más fácil lo habría tenido. Pues no, no lo creo, no creo. tenemos que ponernos en el contexto de la época, tenemos que ponernos en el contexto del no a la guerra, del nunca más, de que llevábamos dos años la gente no sé si es consciente de lo que vale un minuto en televisión, pero en aquella época teníamos al programa líder que era Crónicas Marcianas de todos los días donde lo veían a lo mejor cinco o seis millones de personas y en ese programa se tiraban cinco minutos de reloj, cinco minutos con las cámaras enfocando al público y pancartas del no a la guerra y no a la guerra, no a la guerra. O sea, esa maniobra es una maniobra mediática tremenda que hubiera impedido que Aznar hubiera tomado esa determinación. Y luego otro detalle, llevábamos cuarenta años, treinta en aquel momento, sacudidos a diario prácticamente por el terrorismo de ETA. Estábamos acostumbrados, había callo, o sea, se han celebrado elecciones, de hecho, siempre que se acercaban elecciones, ETA era cuando más intentaba atentar porque quería influir. Y siempre, siempre una de las armas democráticas para rechazar este terrorismo y contrarrestarles, no, no, mátame a quien quieras pero yo voy a ir a votar. Eso estaba incrustado en la cabeza de la gente y yo creo que hubiera sido muy complicado. Sí, como una demostración de no tenemos miedo, ¿no? Sí, en parte lo entiendo, pero también hubiera entendido, y yo creo que tú también, ¿no? Si en ese momento dicen, oye señores, de momento hay un estado de alarma, yo creo que nadie se hubiera echado las manos a la cabeza, ¿no? Yo, yo con el atentado no. Yo no, o sea, yo no hubiera entendido que por un atentado se hubieran suspendido las elecciones, pero hubiera entendido perfectamente que se hubieran suspendido las elecciones el día 12 o el 13, sobre todo cuando se acercan las sedes del PP. Que ahí el gobierno ya está viendo que está pasando otras cosas. Y eso, para mí, eso sí que era motivo para llegar y decir, chis, un momento, no vamos a votar el domingo, vamos a ver qué coño está pasando aquí. Y una vez que sepamos qué coño está pasando aquí, votamos. Yo creo que hubiera sido lo más coherente y el, yo no voto, o sea, por si no me conocía, yo, o sea, no defiendo al PP, ni al PSOE, ni a Vox, o sea, no voto porque no, para mí son todos exactamente iguales. Pero en ese momento yo creo que el gobierno, yo como ciudadano, lo reflexiono, yo me sentiría más arropado por mi gobierno si hubieran dicho esto que acabas de decir tú. Señores, un momentito, aquí no sé, no, ya no que no salga nadie a la calle, pero vamos a reflexionar en condiciones, vamos a sacar, porque luego el PP se le llenaba la boca diciendo, ¿no? Porque cuando nosotros volvamos al poder vamos a sacar toda la verdad para ti. Nadie ha investigado absolutamente nada. en una hora hace 19 años que pasó esto y aquí nadie abre la boca excepto cuatro de turno que estamos aquí haciendo el indio hablando de estas cosas, pero ni los medios de comunicación, sí, el recuerdo y tal, pero no ha vuelto a ver. De hecho, el PP es quien le da la puntilla al caso. lo de Koro Ziyan pasa con el PP en el poder. Lo de cuando se encuentra el último, ese vagón que sí que es cierto se encontró un vagón en 2011 creo, un vagón que llevaba guardado en una nave un montón de tiempo, ¿no? Se habla mucho de ese vagón pero legalmente, si nos atenemos a la ley, sí que es complicado que ese vagón hubiera servido para algo. ¿Por qué? Porque no se sabía dónde había esto, o sea, se sabía dónde se había encontrado pero no se sabía cuánta gente había pasado por allí y si se había colocado algo, si no se había colocado. O sea, no había una... O sea, era imposible. No había cadena de custodia, ¿no? Exacto. Eso que es lógico pensarlo si nos atenemos a una perspectiva legal y que no hubiera llegado a ningún sitio, si lo vemos desde una perspectiva política era la excusa perfecta del Partido Popular para decir coño, venga, vamos a ver qué ha pasado aquí y lo habían podido mover otra vez. Sin embargo, no. Se van a lo fácil que es decir, lo fácil y lo lógico, o sea, no prevaricaron, hubieran prevaricado de la otra manera, yo creo, ¿no? si cogen ese vagón y le empiezan a hacer pruebas. Para mí hubieran prevaricado. Pero políticamente es una jugada mucho más entendible si tú realmente quieres reabrir el caso. Si tú tienes una intención y sabes que ha pasado algo, utilizas ese vagón, te lo están poniendo a huevo, lo utilizas. Luego ya se verá en lo que queda, pero lo utilizas. Y hace todo lo contrario, le coge, pega el carpetazo y se acabó. Y no quiere saber absolutamente nada. El PP estuvo muy guerrero en la primera legislatura de Zapatero, muy duro, fue muy duro. Y preguntas cada miércoles en la sesión de control por el 11M, todos los miércoles, muy duro. La batalla mediática se produce justo en esa legislatura, 2004-2008. Pero a la que ya hay unas nuevas elecciones, vuelve a ganar Zapatero, tú ya no le puedes decir más que tú has llegado al poder por un atentado. Ya te ha ganado una segunda vez. Por lo tanto, yo creo que entienden que políticamente no es rentable ya. Fuera parte de lo que puede haber por detrás y que tengan miedo de decir algo, que estén presionados, que estén chantajeados o que la explicación del atentado sea tan sumamente grave que nos pudiera llevar a una guerra con Marruecos, con Francia, o lo que fuera. Quitando aparte de eso, yo creo que políticamente a ellos ya no les renta a partir de 2008. Y por eso lo cogen y lo apartan completamente. Todo el carpetazo y otra cosa mariposa. Villarejo, en este caso, cuando las famosas cintas de Villarejo, los audios y todo esto, habla de la 11M y apunta también a tema de como que Marruecos tenía algo que ver. ¿Tú crees que Marruecos tuvo aquí algo que ver, Raúl? Yo de todas las... Como opinión. Yo te pregunto tu opinión, ¿eh? O sea, esto vaya por delante a la gente que nos oye. Aparte del documental... Es una opinión suya. es una opinión suya. Es una opinión suya. Las tengo... Pero no sabes cómo. Pues... No, porque ha sido tal. No, porque no puede ser por esto tal, ¿no? La mía personal, de todo lo que... de todo lo que sé, intento siempre aplicar a la hora de contestarme yo mismo, intento aplicar ciertos... ciertos parámetros. Uno es el coste y la oportunidad. Otro es quién gana con ello. Otro es lo fácil o difícil. O sea, si hay una explicación muy, muy, muy difícil, me decanto por la que es más fácil, más sencilla, ¿no? Y sobre todo, pues... Y también por la necesidad de hacer ciertas cosas. Hay veces que dices, no, bueno, pues voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera tal. Si tienes una manera más fácil de hacerlo y estamos hablando de gente, de instituciones, de partidos políticos que no son tontos, todas estas cosas las analizan un montón y ven todos los caminos a seguir y saben cuál es más fácil y cuál es más menos. Más viable o menos. Si hay una explicación más fácil, yo me decanto por la más fácil. Con todos esos parámetros con los que yo me hago mis análisis, a mí, la teoría de que la idea primera sea de Marruecos Francia es la que menos fisuras me genera. Que me las genera. Yo no estoy en disposición de decir estoy seguro que ha pasado esto. O sea, ni tengo papeles, ni tengo información confidencial, ni gaitas, pero es que ni siquiera mi análisis, yo no puedo ser, si quiero ser honesto conmigo mismo, yo no puedo decirte que estoy seguro que pasó una cosa o la otra. Te puedo hablar de que esta en concreto es la que menos fisuras a mí me genera, menos dudas me genera, que me las genera. yo no quiero pensar, a ver, es que claro, no quiero pensar, pero lo pienso, no quiero pensar que sea nuestro propio gobierno el que mediante gladio, etcétera, haya podido... Pero no estaríamos hablando de gobierno, estaríamos hablando de Estado. Claro, claro, exacto, exacto, sí. No quiero pensar que el Estado del bienestar este que nos protege haya podido llegar a hacer eso. yo me inclino más con que fue algo exterior. Pero eso es muy naif, eso es muy naif. Es que no... No, no lo veo capaz. Es que... Yo sí, ¿eh? No, no que no lo vea capaz, digo que no quiero pensar, no quiero pensar eso. Ah, claro, bien. Prefiero decantarme, no he terminado, prefiero decantarme con que ha sido algo exterior, pero claro, y ahí es donde quería entrar. Pero es que todo me indica que no, todo me indica que no. todo me... No sé si será la red Gladio o como tal. No, no creo, sin embargo discrepo contigo, no creo yo que aquí Marruecos tenga nada que ver. Por lo poco, porque conozco el 50% a lo mejor o el 20% de todo lo que tú conoces. Pero no creo yo que Marruecos haya llegado a esos extremos porque tiene otra manera de hacernos muchísimo daño sin necesidad de hacer esto. Tampoco creo que... Dime. El daño, igual menos. Pero ¿y Francia qué? Hay que explicar quién es Francia, a lo mejor. Hombre, eso es lo que es. Francia, Francia manda unos comandos... Bueno, presuntamente y en Minecraft. Presuntamente y en Minecraft. Francia manda a Australia unos comandos especiales para que pongan una bomba en el Rainbow Warrior, el barquito de colorines de Greenpeace y le ponen una bomba a Greenpeace, colega, eso lo hacen los franceses porque les estaban tocando los cojones. Sí, lo que es. Quiero decir, ¿es el día de que son capaces de hacer este tipo de cosas? Por supuesto, porque ya lo hemos visto y cuando van pasando los años y se van desclasificando documentos y la gente se atreve a hablar, pues, joder, te das cuenta que todos los países tienen sus cloacas, que todos los países tienen sus servicios de inteligencia y que muchos negocios, muchas negociaciones y muchas, 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 mucha toma de decisiones van ligadas o van precedidas de actos de este tipo. Porque no te sientas en una mesa de negociación igual si tú eres capaz de hacer esto o tú tienes esa capacidad, ¿no? Sobre todo o no la tienes. Es como si tener bombas nucleares o no. Pues evidentemente si tú te sientas a negociar en un sitio, si tú tienes bombas nucleares, joder, tienes en las de bastos, macho. Sí, si vas a negociar y uno lleva una metralleta y el otro un palo, pues, sí, a lo mejor el que lleva la metralleta tiene la bomba santa. Ojo, no estamos hablando tampoco de una negociación para una paz entre porque hay una guerra ante dos. No, no. Cuando tú te sientas a negociar unos tratados de pesca o unos tratados agrícolas o unos tratados de cooperación de ciertas industrias para desindustrializar un sitio e industrializar otro para donde tengas que comprar cierto armamento. Hay una historia preciosa, preciosa con los submarinos, preciosa. Hay otra historia que la ponen, que la sigue desarrollando en Twitter, un tuitero de éxito nada luterano, ilustrado troll, que habla de fosfatos. Joder, a ti te vienen y te dicen, ¿tú sabes lo que son los fosfatos? Marcos, tío, tú sabes, pero poco, O sea, fosfatos. ¿Cuándo estaba aquí por pensar en fosfatos? Pues no, ahora que me lo has dicho, sí, si no. Pues te vayas a este tío y te empieza a contar todo lo que pasa con los fosfatos en Marruecos y te empieza a dar datos de empresas que se van, que vienen, quién las controla, quién las paga, el representante de este es este, tal, y flipas. Y todas estas cosas que son negociaciones y que son acuerdos entre estados, entre un europeo, Estados Unidos, el otro, y Maroto y el de la moto, siempre se harán mejor si tú tienes ciertas capacidades y estas cosas pasan. No podemos ser ajenos a eso. No, eso está claro, no vamos a ser ingenuos ni buenistas en este sentido. Te comentaba que igual que no, bueno, no creo que Marruecos, además precisamente porque es Villarejo el que suelta eso, entonces digo, bueno, Villarejo, Gladio, si tú dices esto, seguramente sea lo contrario. Entonces ya solamente aplicando esta frase, dime, dime, dime. Esa se la presenta Villarejo, claro, claro, entonces ya digo, pues, cuando Antena 3 me dice esto es blanco, digo, espérate, a ver si voy a ser yo de altónico y va a ser un poco negro, sí, sí, sí. No sé, tampoco creo, tampoco creo, sinceramente, y vaya por delante, sobra decirlo, todos los respetos y tal, pero bajo mi opinión, vamos a curarnos legalmente en salud, en mi opinión, yo no me creo que esa pandilla, que tampoco digo que fuesen hermanitas de la caridad, los que estaban ahí en ese juicio, en las urnas, no, no, yo no digo que fuesen unas bellísimas personas, pero de ahí a que ese, de lo que se les ha condenado, a mí no me cuadra, a mí no me cuadra absolutamente nada, entonces, descarto marrocos, bajo mi opinión, repito, descarto a, que para mí son unas cabezas de turco, de cualquier casualidad que dos de ellos son confidentes de la policía, confidentes de la policía, además, uno de ellos en el juicio, uno que es árabe, que habla perfectamente español, no me acuerdo de su nombre, que él lo dice, ¿cómo? Rafazo, ¿qué dice? Dice, cuando habla de España y dice, mi país, cuando dice, oye, pero si yo aquí tengo una calidad de vida que, además España, que me ha criado, que es mi país, entonces, oyendo esas palabras, no por, repito, no es que sea una hermanita de la caridad, pero a mí no me entra, no, tengo un, mi sexto sentido me dice que esa gente no, entonces, voy descartando, estos no, estos tampoco, Villarejo además me dice que, a ver si van a ser los nuestros, los que han hecho esto, ojalá pudiese entrar Michael Bohr, porque la teoría de él, la escuché ayer y me cuadra más todavía, es la que, quizá la que más me cuadre, que nuestro gobierno estuviese amenazado realmente, y, cuéntalo tú si quieres, no sé si a ti esa teoría, va a meterlo a lo de ahí, va a meterlo a lo de ahí, le estoy escribiendo por el whatsapp, le voy a mandar un audio, mira, en directo se lo mando, Michael, te estamos esperando aquí, 127 personas en directo, Raúl y yo, así que, no me tardes, tío, bueno, yo, bueno, vamos a contar un poco, un pequeño resumen, sí, podemos contar la historia de Michael Bohr, porque tú ya has hablado con él y vais a publicar un vídeo dentro de poco, espero no pisarte ese contenido, no, vale, vale, lo que pasa es que yo no sabía que venía y cuando me ha dicho, no, igual se pasa Michael Bohr, digo, joder, en los comentarios del documental de cada capítulo y eso, hay cientos, pero cientos de mensajes, poneros en contacto con Michael Bohr, tenéis que llamar a Michael Bohr, tenéis que hablar con él, vale, lo que pasa es que no gasta las redes sociales como nosotros, nosotros somos muy activos en Twitter y muchas veces nos pensamos que como estamos activos en Twitter todo el mundo lo está y no es verdad y no habíamos contactado con él hasta que ya digo, bueno, vamos a hablar con él y tal, y estuvimos ya, ya la tenemos grabada y se va a emitir en próximas fechas la grabación que hemos hecho, una tertulia que hemos hecho mano a mano Michael Borillo, se trata de una serie de vídeos, vamos a hacer cuatro o cinco, porque queremos enfocar, este primer año nosotros lo hemos enfocado y perdonad que salte un poquito hacia atrás, pero lo hemos enfocado sobre todo en enseñar el documental y enseñar los hechos, hemos estado durante todo el año, habremos ido a unas 30 entrevistas, por lo menos, hemos estado en la radio, en la tele, allí donde nos han llamado, grande, pequeño, mediano, hemos ido, porque nosotros hemos hecho esto para que se sepa y contra más gente nos vea mejor porque se va a entrar en el tema, y durante todo el año hemos dicho, nosotros lo que hemos hecho es hechos, 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 vale, ya hemos puesto encima de la mesa todos los hechos y como queremos seguir que se siga, como queremos seguir hablando de todo esto porque este año prescribe y queremos seguir haciendo ruido para que no prescriba, entendemos que hay que dar otro tipo de enfoque al asunto para que la gente no se aburra de nosotros siempre contando lo mismo y vamos a hacer un, vamos a, este año a dedicarlo a pensar que pudo haber pasado. Nosotros creemos que el atentado hay que dividirlo en dos partes, una, lo que pasa antes de las bombas, quién lo idea y quién lo ejecuta y otra, muy diferente, lo que pasa después de las bombas que es toda esa trama política, policial, mediática que nos lleva a lo que acaba desembocando la sentencia de la Audiencia Nacional. Entendemos que si no quitamos primero ese ruido y creemos más o menos que con el docu queda claro dónde está ese ruido, creemos que sin quitar primero ese ruido no vamos a poder empezar a hacer las preguntas correctas. Por lo tanto, este año vamos a dedicarnos a ir un poco por los sitios, primero luchando por la no prescripción del caso y luego vamos a intentar analizar esas teorías que han ido saliendo durante todos estos años y dentro de eso vamos a sacar una serie de vídeos, cuatro o cinco, ya te digo, no lo tengo todavía muy claro y el primero va a ser Michael Bohr. Entonces, la serie la hemos llamado El abogado del diablo, el abogado del diablo seré yo y lo que vamos a hacer es traer a alguien a que defienda o que explique su teoría o como él lo ve y yo le iré metiendo el dedito en el ojo y le iré tocando un poquito los huevos y decir, no, pues esto no puede ser por tal y esto no puede ser por tal o esto cuadra más lo otro y tal. Vamos a ver si de esa manera, o sea, poniéndonos nosotros en el lugar que se tendría que haber puesto mucha gente con nosotros con el docu que no se ha puesto a ver si así conseguimos ciertas respuestas porque otra de las cosas que nos ha dado mucho la atención es que nadie se ha puesto en contacto con nosotros para decir, oye, no tenéis razón y no tenéis razón por esto, por esto y por esto. Es que es imposible que no nos digan eso porque lo que hemos dicho antes dais datos entonces los datos no se pueden falsear bueno, a ver, se pueden falsear pero te pillarían enseguida entonces eso no puede pasar sí, sí. Claro, nos pasan cosas como la de ayer o antes de ayer que viene una chica pelirroja que dice que trabaja en Indra y que somos fascista y que somos no sé qué neofarcista disfrazados no, perdón, señorita, disfrazados nada, eso para empezar entonces te dice que todo lo que hemos contado es conspiracionista privilegías tal coño, la cogí por Twitter la invité a venir al canal si tú eres una experta en estos temas y si tú lo que estás es luchando contra el fascismo coño, te están invitando a una cueva de fascistas si lo tienes tan claro bonita ven ven aquí y yo te voy a hacer cuatro, cinco, seis, diez preguntas y tú me las contestas me las rebates mejor oportunidad que esa no vas a tener bueno, pues eso no ha existido se puso en contacto con nosotros Sánchez Manzano el de Telax y acabó vendiendo su libro no quiso no, no todo está en mi libro pero es que en tu libro no están las preguntas que hacemos nosotros o sea, vente y si usted quiere tiene usted nos hacemos le dijimos le hacemos una entrevista se la grabamos pero no lo tocamos o sea, nos comprometemos a que de principio a fin lo que grabemos lo ponemos eso es como hemos hecho todas las entrevistas coño no ahí tienes el libro hombre, es que en el libro no están las preguntas que hay que hacer macho bueno, pues de eso como no hemos tenido como no hemos tenido a nadie que venga y nos haya intentado rebatir con argumentos que seguro que los hay bueno, pues vamos a hacerlo nosotros o sea volvemos a tener que hacer el puto trabajo de toda esta chusma que no quiere hacer su trabajo bueno, pues vamos a tener que intentar hacer su trabajo intentando poner contra las cuerdas nuestro documental y todas las tesis que hay por ahí vamos a intentarlo a ver que sale la primera de estas ¿qué te parece? pues que eso es lo bonito además porque estamos acostumbrados al permíteme la expresión bueno, contigo sí que puedo hablar así al comepollismo de las televisiones y de muchos otros canales también en YouTube y también en Twitch que es retroalimentar lo que nosotros pensamos cuando lo bonito es eso oye, yo quiero hablar con alguien que piense diferente claro, para encontrar alguien que piense diferente y además lo que con educación pues ya a lo mejor tampoco es tan fácil porque cuando entras en ciertos temas debatirlos con educación encontrar a gente educada que te lo debata es complicado pero yo creo que vosotros por lo poco que he visto vuestro he visto contenido no he visto todo pero he visto contenido yo creo que es un sitio donde se puede entrar a debatir y que no os coméis a nadie no os coméis a nadie me está llamando Michael dame me está llamando un segundito Michael dime me pillas en directo ah que ya está vale, espera dame un segundo que me ha dado que me dijo Michael el otro día en la grabación y me dice me dice el escujo joder no me había venido nadie en un casi claro claro no te habían venido en un casi porque el que te viene a refutar algo de esto no tiene por donde ganarte porque no tiene ni puta idea de lo que está hablando claro entonces porque para refutar esto hay que saber coño te tienes que haber tirado un año como yo haciendo el puto documental o más luego haber visto el juicio que no se lo ha visto ni Clifford o dos años como te contará luego Michael que se ha tirado un montón de tiempo y ha dedicado muchísimo 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 curro a esto el que te va a venir pues es un pues eso pues un ferrar de la vida soltar su speech en la tele o la pelirroja esta decir que eres farcista y como eres farcista pues ya no sabes nada de la vida ¿sabes? cuando empiezan a poner etiquetas digo ya empezamos digo oye yo lo digo muchas veces digo oye organizado a poner de acuerdo ya que me vais a poner la pegatina ponerme la misma cabrones que llevo la cara llena de pegatinas uno que si soy de Podemos el otro que de Vox el otro que que si fascista comunista me han llamado yo creo que todo el abanico hasta 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 ser como me dijeron el otro día tú eres de los de los de la acera de enfrente digo hostia tío digo para empezar estamos en el año ya 2023 que esa y creo que te estás equivocando mucho si 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 de todo o sea cuando ya no hay argumentos pues el ataque es pues ya a lo personal que si eres fascista que si eres no sé qué claro a los milen no se dice los culturezas dicen ataque a los milen o algo de eso digo bueno lo que pero las preguntas que yo te acabo de hacer los argumentos que yo te acabo de poner en la mesa y ya el último de los últimos bueno seguro que te paga alguien para que digas eso seguro que eres del cni digo si del fbi el yunque tío nos paga ah si han llegado a decir eso que nos paga el yunque el yunque el yunque manda manda cojones a ver michael que yo estoy la gente está viendo en pantalla que se nos pone en grande en chiquitito porque además yo sé que raúl mañana tiene mañana tiene viaje y no le quiero entretener mucho estaremos hasta las 12 con él porque mientras entra michael y no entra mira ya está por aquí creo creo que tenéis ahora una jornada maratoniana ¿no? de entrevistas y y y debates mañana tenemos un acto mañana tenemos un acto en el teatro arapiles será de 11 a 2 eh haremos una mesa redonda donde estaré estaré acompañando a carlos en el ser de roda el hombre que te he hablado antes de el que escribió el los de los de los de los de los y de carlo moreno que es el presidente ahora mismo de pms negros libres luego habrá una segunda mesa donde explicaremos todo el tema de la prescripción un poquito más técnicamente estará Giles Domínguez ahora mismo es tesorera de una de las asociaciones de víctimas y después nos iremos a comer donde ya me vives al Frankfurt Moncloa un gran amigo muy muy buen tío y pues comeremos unas hachichicas por allí unas cervecitas haremos comunidad en un grupo y yo a las 7 me vuelvo corriendo en el aula otra vez porque tengo entrevista el sábado entrevista el domingo entrevista el lunes entrevista el martes tenemos toda la semana y bien bien o sea donde interesa o medios va funcionando la cosa es lo que tiene hacer las cosas bien que le llama a la gente bueno con gusto no pica dicen bueno pues tenemos tenemos aquí a Michael Michael buenas noches nos oímos bien ¿verdad? sí ¿qué tal? encantado de te suena de algo ¿verdad? me suena de algo yo es que todavía no me acostumbro a ser un agente operativo de los rolluelas para matarte tío pero bueno lo voy poco a poco lo voy interiorizando ¿eres un agente o sea eres un agente de los rolluelas para matar al marco? no te comento rápidamente es que el día que yo me te pongo un contexto en dos minutos te explico mira yo a Michael le conozco de verle en vídeos pero y de dejarle un día un comentario muy desafortunado que le dejé yo en uno de sus vídeos y ya o sea no hemos es la primera vez que coincidimos en un directo bueno pues yo ese mismo día no el anterior había tenido una movida muy gorda con los rolluelas hasta el punto de que llegaron a insinuar que si sabían donde vivía y me dijeron una frase que todos son mentiras no saben donde vivo ni nada pero bueno yo me lo estaba tomando a broma hasta que me dijeron dice no es que un amigo de de un amigo un amigo de un amigo me ha dicho donde vives bueno ahí queda la cosa yo no salgo nunca de casa Raúl salgo muy poquito salgo a comprar tabaco y lo tengo todo aquí gracias a Dios vivo bien y no necesito y ese día salí a dar una vuelta por un sitio por el que no suelo pasar por una carretera que tiene un arcén o sea una acera no es un centro comercial y aquí me encuentro a Michael Bohr digo entonces un hito en mi cerebro en pantalón corto con las bolsas de la compra claro y bueno unas pintas de agente operativo del copón solo me faltaba el periodico la gabardina pero bueno lo demás lo tenía en las bolsas de la compra y las botas sin atar y los pantalones cortos eso sí lo tenía claro pero el atondo normal de un agente operativo mi cerebro en ese momento hizo dijo ¿cómo? el amigo de un amigo digo a ver Michael Bohr tenemos amigos en común y me lo cruzo en Cantabria en el sitio más remoto del mundo digo y le saludé y claro él notó que yo no estaba que no estaba yo muy amistoso tampoco no pasó nada más y bueno pues fueron las casualidades de la vida hacen que diga oye Michael ¿quieres venir hoy a hablar esta noche? y me dice pero si hace dos días he hablado con él digo bueno pues más casualidades de la vida nadie por suerte no me quiere matar y entramos en materia Michael bueno casi nos curramos ahí en la calle es que fue claro como él había puesto un comentario a él le habían dicho los rollos al otro es que había es que o sea fue una casualidad absurda que encima nos encontramos por la calle me ha reconocido yo no la había reconocido porque yo no suelo ver canales de YouTube yo la verdad me gusta ir a fuentes directas y no suelo ver canales de YouTube y sin embargo pues mira pasó esta casualidad me reconoció él yo pensé que me saludaba porque le gustaba el canal que me pasa a menudo que me bueno de vez en cuando que alguien me reconoce ah mira me gusta tu canal me ha hecho una risa no sé qué y tal y claro la gente suele ser suele gustarle ¿sabes? cuando te saludan es porque te quieren dedicar algo cariñoso y tal y claro me dicen yo soy Nostra TV y digo joder pues eres un cabrón yo ahí caí en el comentario yo ni me acordaba y le pedí perdón digo tío lo siento y quería yo intentaba tener una conversación con él pero él estaba a la defensiva como es lógico y oye tío tú me dejaste un mensaje que vete a tomar por culo y yo tenía en la cabeza es que además es que no ha sido el único es que si hubiera sido el único pues bueno hubiera habido más gente que a raíz de lo del asqueroso de frontera en Madrid es que esto igual no lo sabes tú pero bueno es que hubo un problema en Madrid con un famoso youtuber Miguel Frontera que me trajo a 15 porteros de discoteca búlgaros de su hermano a darme una paliza oye o sea habíamos quedado para un combate de boxeo él y yo y bueno apareció con una pequeña ayuda extra de 15 porteros ¿sabes? y bueno pues a raíz de eso empezaron a surgirme trolls también en el canal que me decían que que por qué no me atropellaba un camión mejor y cosas así y entonces bueno nosotros se quedan las cositas estas en algún troll que viene y eso viene alguno pero los toreamos esperamos cuatro horas cambiadas y fuera tampoco pues no te sientes como gente como Frontera o como Nostra porque te meterán los malos la violencia empezará a rodar tu canal el equipo no pero cuando 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 me equivoco la iglesia que me citó el hijo de la gran puta por Twitter así encima de a traición de concaptura para no verlo yo y tal fue la que me dieron dos días colega ahora eso sí todo el que vino todo el que vino se llevó se llevó su ración no dejé de contestar ni uno pero bueno Pablo Iglesias Pablo Iglesias sí 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 Iglesias que no tenía de puta idea quién era el director de The Wild como si tuviera yo que conocerme a todos los directores de Hollywood ¿sabes? y no sé lo que le tienes que decir ¿sabes lo que le jode este? dile que es una mujer que es verdad que es un transgénero y entonces con eso le matas o sea como le digas eso es como si estuvieras disparando con un bazooka dile que estás con las reglas dile eso y le destruyes bueno movidas por cierto una gran animadora en el 11M una gran animadora estuvo por ahí animando eso dice él yo creo que una animadora no sé estando Alfredo por ahí este no era más que el Machaca este era el que escribía los mensajes quizá y ya está hombre este era este era pues un agitador de esos que necesitan los servicios secretos para movilizar al personal el Machaca un Machaca sí sí él luego se atribuyó que se inventó en un programa con Gabilondo se atribuyó pues que ese efecto flash mob ¿no? porque encima va de culto que que había conseguido congregar a todas esas muchedumbres los cojones no se lo cree ni él eso fue el propio Zenel explicamos ¿tú te acuerdas Michael? ¿cómo? o sea ¿te acuerdas del caso? o sea a ver llega a manos del CNI una maquinita una maquinita cuando empiezan los teléfonos móviles que controla un montón de millones de teléfonos ¿os acordáis de aquella maquinita? yo me acuerdo bueno de esa no pero me acuerdo de otras pero de esa no de esa creo que no hay una maquinita y los SMS salen de esa maquinita y esa maquinita la tenía guardada no la tenía ni siquiera la tenía el gobierno de turno esa maquinita estaba guardada todavía en pruebas digamos que estaba en pruebas y la debieron probar la aprobaron un 12M un 12 de marzo como podían haberla aprobado en agosto de vacaciones pero de todas formas teniendo bases teniendo las bases de los partidos que en ese momento los partidos tenían bases de cojones porque el PSOE tenía bases de cojones Izquierda Unida todos tenían bases no es muy difícil que ya que estaban todos puestos de acuerdo en un golpe de estado contra el gobierno pues decirles a cada uno lo que tenían que mandar joder lo van a mandar si cada delegado de juventud técnicamente es muchísimo más fácil meter el texto en la maquinita y que la maquinita coja y pegue lo que se ve ahora con las multimenciones todas estas historias que va todo por voz y va todo por ordenador eso es el germen de todo eso las maquinitas aquellas por cierto yo no puedo estar mucho no puedo estar mucho otro día si queréis hacemos un programa sobre esto porque es que hoy he tenido mucho de ello además os voy a anunciar una primicia porque le dije a Marcos que le quería anunciar una primicia para que viera que realmente no le guardo rencor por haber sobrevivido a mi ataque para que me perdone por haberle intentado asesinar en su casa voy a decir una primicia aquí que es que bueno es una chorrada pero yo que sé a la gente le va a hacer gracia pero porque es que estoy todo el día cagándome en la cabeza esa de la banda ya sabéis a qué me refiero en el que no puedes decir nada y estoy hasta los cojones de este estado de mierda y demás y soy el peor enemigo de este estado pero resulta que me va a presentar a concejal en mi pueblo vale entonces bueno es una pequeña anécdota como independiente entendemos ¿no? no es como partido es que bueno no sé si decirlo aquí de momento porque hay gente que ya lo sabe pero no es que ¿sabes qué pasa? que es que tampoco a ver es que mis propios compañeros del partido se asustan con mis vídeos y tal son los primeros que se descojonan y me dicen pero no me digas que a la mujer de Revilla se la están follando el chofer y digo coño pero es que es la realidad o sea bueno todas esas esas vivencias ¿no? pero yo creo que es mejor no 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 mezclar cosas con otras yo voy por concejal de mi pueblo votadme chavales que tengo tengo unos proyectos apasionantes incluso no me copiéis quiero hacer un un mundial en mi pueblo de fútbol para que haya equipos no un mundial para chavales un mundial de equipos y tengo más ideas innovadoras pero bueno me gustaría que fueran mis paisanos ¿no? del pueblo los que me dijera Michael pues queremos a ver no me pidáis que haya porros y putas y cosas de esas porque para eso tenéis que ir al PSOE ¿vale? o al PP pero bueno yo en lo que pueda facilitaros la vida pues aquí me tenéis alguna gamba o así alguna gambita o así al estilo comisiones como dijo uno una vez en una broma radiofónica lo decía en serio así me presento al concejal de mi pueblo en principio para que no roben otros pero bueno si se pone a tiro un buen botín ¿no? no pero eso sí que no ¿eh? no pero bueno por cierto por cierto ahora que estamos así hablando de de nuestra región Marcos ya lo sabrá aquí ha saltado un caso de corrupción muy gordo no sé si habéis sabido hablar ¿te has oído hablar o no también ¿no? entonces resulta que el partido de Revilla pues que como 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 hacen habitualmente los días están metidos en espufos en movidas raras y tirando el dinero de los españoles por todas partes y resulta que que han que han pillado una trama de corrupción de un funcionario que además no se ha cortado un pelo o sea no solo es que estaba robando parece ser sino que encima estaba vamos declarando unos ingresos imposibles de declarar es que encima lo declaraba el idiota y bueno les han trincado y tal y al consejero de turno de que supuestamente no se ha enterado de nada pues le van a hacer el domingo una merendola a las 12 de la tarde también pagado con nuestro dinero porque lo ha hecho de maravilla ¿sabes? o sea increíble increíble lo que está pasando aquí os voy a preguntar una cosa yo fuera estamos ahí ya distendidos ¿es más grave que te robe un concejal del pueblo o que el gobierno de turno te presione de tal manera para que vote ciertas cosas en en Madrid y si no lo haces te saque todos los trapos sucios que tengas claro es que probablemente haya algo de eso por ahí detrás evidentemente es que eso eso también lo he pensado es que primero los trenes ahora esto joder que cosa más rara ¿sabes? es que Reviyuka se le ha puesto un poco de nalgas últimamente al niño y el niño ha dicho ¿cómo? espérate te lo voy a explicar uy que casualidad si tienes un caso aquí de ¿eh? no a ver también te digo una cosa Reviyuka no es difícil sacarle mierda ah bueno pero eso eso está un poco descontado yo creo en el sistema que tenemos es imposible yo creo que no además ¿cuánto lleva Reviyuka por ahí? te iba a preguntar ¿cuánto tiempo lleva Reviyuka? yo es que llevo en Cantabria viviendo cuatro años yo soy de Madrid y me vine aquí a Santander hace cuatro años pero ¿cuánto tiempo lleva Reviyuka gobernando en esta comunidad? pues lleva a ver discontinuo porque no está todo el rato de presidente desde 2004 cuando mandó al paseo porque no le dejaban ser presidente entonces se alió con el PSOE y ahí empezó a ser famoso además mira esto coincide con el 11M porque este se empieza a hacer famoso de verdad a raíz de esas elecciones municipales en las cuales bueno ya empieza a ser ya es presidente y tal entonces le invitan a la boda del príncipe predilecto predilecto sexto entonces va a Madrid a la boda esta en 2004 después del atentado os acordáis que fue justo después porque eso claramente se programó para restañar heridas estaba programada de antes estoy seguro no creo que sea casual porque me parece mucha casualidad que dos meses después del gran atentado este señor se está casando allí con la señora me parece un poco y bueno pues ahí en esa boda hubo una serie de anécdotas un poco estúpidas de este personaje que me hizo gracia pues que por ejemplo decía que iba a mear allí con Felipe González y que apareció uno con una espada muy grande bueno tonterías así o sea encima les regaló una campana a ver quién cojones regala como regalo de boda a nadie una puta campana ¿sabes? aunque aquí en Cantabria hacemos las mejores campanas de España pero o igual del mundo pero coño no es para regalar una campana joder no se le ocurre otra cosa y entonces se hizo famoso porque claro comentando esas tonterías y luego los viajes a Madrid con las anchoas y tal pues este es un hijo del zapaterismo o sea este empieza con zapatero digamos a ser famoso no 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 el revilla vine ¿eso te iba a decir? ¿viene el de la panache? a ver estamos hablando a ver estamos hablando de famoso de verdad en toda España ya le conocíamos pero era un personaje menor lo que pasa es que se metió en el papel de payaso y ya nunca lo abandonó se metió ahí y dijo bueno pues ahora Anchas Castilla y soy el payaso del régimen y nadie me puede quitar de puesto porque es imposible pero en el gobierno bueno el gobierno de presidente que lleva dos legislaturas no lleva a ver lleva por lo menos que yo sepa hubo una por lo menos estuvo en la oposición que ha sido pues hace pocos años ha sido hace pues ha sido pues la anterior es que me lío un poco la anterior no la anterior yo creo que desde 2004 que hablas tú o sea ha estado en la oposición una legislatura así que tiene que ser puede ser pero bueno en cualquier caso este no pinta nada o sea este está aquí como pasa marote este lo único que hace es que hace el payaso va a los programas hace el idiota le usan todos los partidos todos para tapar casos de corrupción y demás y bueno y ya lo último o sea llega a tal punto la impunidad de estos personajes que hacen o sea el tío este que te digo que es consejero que está supuestamente metido en esta trama de alguna manera tanto como corrupto como o a lo mejor como tonto que no se enteraba de nada ¿no? pues este señor que se llama Gochicoa sin estimar pues le van a hacer un homenaje el domingo a las 12 de la tarde lo digo por si alguien al lado del campo de Racing desde donde va a ser por si alguien quiere ir a saludarle ¿no? porque van a juntar ahí como mil personas a gastos pagos o sea prácticamente una comida de puta madre mira Nostra podríamos ir tú y yo a ver si nos da no es broma tío piénsalo yo si tú vas yo voy 10 euros tío vamos a comer como de puta madre porque no es una comida de 10 euros ¿sabes? eso está subvencionado y está muy bien vas a comer más barato que en tu casa tío y nos echamos unas risas a lo mejor no se dan cuenta y entramos nos ponemos una boina y se piensa que somos de algún pueblo y me llevo a la gallina me llevo a la gallina en el brazo aquí de bajo brazo igual no, no es broma yo creo que deberíamos ir ya lo haremos pero pero te digo que es que como es posible que este tío creo que ha dimitido hoy y el domingo le están haciendo una comida es que no me jodas o sea acojonante hay que hacer una comida entonces si no la tiran joder o sea tendrán que comer por lo menos pero mil personas pero si quieren entrar a mil de arrullos tío es que es acojonante bueno nos quedaremos hasta el final igual igual al final es cuando es cuando viene la sorpresa de la reunión ¿no? no, eso es el soy no, vale, vale en los postres si va a venir va a venir ábalos con un cortejo de putas tío bueno lo que te iba a decir que yo creo que deberíamos presentarnos por allí y a ver si cuela tío imagínate que entramos tío pues no descarto no descarto mira te cuento una anécdota rápida y te hago la siguiente pregunta y voy rápido que son las 12 para no entretener mucho ni a Pirata ni a Michael hablando de las casualidades cuando hizo las declaraciones el Revilla eso de por lo civil o por lo militar ¿os acordáis? ¿no? de los famosos bueno lo que lo obligan a decir ahí aprendí mucho cuando digo me cago en la hostia digo ¿por qué no? seré más frío en estas cosas dice eso y en mi mente por lo que vienen todos hijo de puta si te tuviese delante lo que te diría me voy a comprar a Lupa un supermercado que hay más o menos cerca de donde nos vimos hay una cafetería enfrente y sale casi la atropello porque tuve que frenar ¿quién era? el Revilla digo no me... no jodas hubo 5 segundos era una cafetería que al parecer es muy conocida por aquí y como que la reinauguraban había estado cerrada mucho tiempo y la reinauguraban y fueron como a mí se me hizo terno pero serían 3 o 4 segundos que nos miramos a los ojos y por la cabeza me vino el si fuese Michael Bohr aceleraría pero no no lo voy a hacer y le dije pase 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 y la anécdota simplemente bueno anécdotas aparte y risas aparte una pregunta rápida que era por lo que yo te quería preguntar Michael relacionado con lo que estamos hablando del 11M y y ya con esto ya pues ya también vamos a despedir después a tú tienes una otra teoría que hemos estado escuchando en el directo que hicisteis ayer con aquí la voz de Europa lo hemos estado escuchando antes de conectar con vosotros hemos puesto la repetición de vuestro directo y tú tienes otra teoría bueno otra teoría una teoría que yo no había escuchado nunca sobre el 11M que es lo que estamos hablando y es lo que comentaba antes pirata porque claro nos centramos en que pasó el 11M que pasó después del 11M pero tú ahí metes el dedo en la llaga que yo no no me había dado por pensarlo es que pasó antes del 11M nos puede ser un pequeño resumen de que crees tú realmente que pasó aquí en el 11M antes antes o si bueno lo que pasó antes que podría dar explicación a lo que pasó en el 11M mejor dicho bueno es muy fácil pues que esto esto no es un crimen digamos que lo ha hecho un anito es que el error del 11M es que todo el mundo ha sido este ha sido el otro y si son muchas organizaciones juntas muchos entes digamos vamos a llamarlo entes de muchos tipos y muchos tamaños y nacionalidades diferentes actuando juntas no estoy hablando de personas estoy hablando de organizaciones de estados de estructuras de estado diferentes incluso no solo nacionales entonces yo creería de que esto es un un atentado occidental en toda regla es como cuando destruyen el Nord Stream ¿quién ha sido? pues hombre hay que pensar quién se beneficia de eso entonces lógicamente yo siempre digo lo mismo digo a ver no han sido rusos los que han hecho esto no han sido chinos no han sido esquimales no han sido árabes no han sido peruanos no han sido marcianos vale entonces tienes que restringir siempre a que bueno pues que hay un grupo de estados ahí que son los que suelen dedicarse a hacer estas cosas además no es el único no es su única fechoría es que si te pones a enumerar todas las fechorías de estos personajes pues te salen muchos muchos genocidios ¿no? y no solo de ahora entonces todo lo que había antes del 11M curiosamente eran unos precedentes más que nada de ETA o sea cuando ocurre el atentado además todos los jefes policiales le dijeron dijeron es que estamos esperando un atentado de ETA pero te lo dicen como si tú te digo mañana que estoy esperando que venga no sé el autobús o sea es que va a venir fijo estaban esperando que venga un atentado de ETA es que eso es rarísimo eso es que más que esperarlo es que está en un guión explico o sea alguien te ha dicho que es que va a venir por cojones como si bueno como si fuera una especie de profecía pero en realidad era algo más que una profecía porque si lo piensas hubo cuatro caravanas de la muerte antes desactivadas antes de ETA todas antes del 11M y curiosamente la quinta que es la del chino que es ese famoso viaje del chino ¿se acordarán? del morito este que viene de Asturias pasando por Santander yendo por Google o sea hace una pedazo de L que flipas para ir a Madrid desde Asturias que no tiene ningún sentido dices esto tiene que tener alguna lógica hombre pues la lógica es que lógicamente se supone que por el camino iba a coger unas mochilas iba ya a ir hacia allí bueno pero todo eso es una es una parafernalia etarra hasta el morito ese lleva a ETA también porque ese morito estaba fincado más que nada por Vivao estaba entre Madrid y Vivao todo el día y su supuesto compañero de andanza también peligrosísimo que es el de Quemalamari también estaba instalado por Tudela más que nada por la zona de Navarra y por ahí entonces claro si los únicos dos moros importantes que hay en esta historia entre comillas que no son importantes pero bueno les han hecho importantes están relacionados con ETA las caravanas de la muerte también llevan a ETA coño tienes que pensar que todos los precedentes eran de eso encima el atentado se hace con las señas de identidad de ETA porque el explosivo no se investigaron todos los explosivos pero la dinamita que sí es que explotaron más de un explosivo en los trenes y la dinamita que estalló en los trenes o que se encontró en los trenes era titadín y con corón de detonante eso se sabía y en el juicio volvía a salir se sabía antes del juicio mucho antes el día del 11M se sabía y en el juicio volvieron a decir aquí hay componentes del titadín de la dinamita de ETA favorita de ETA entonces claro ¿por qué el gobierno teniendo todos esos datos esos precedentes que es que no tenían que hacer nada es que ya la gente todo el mundo estaba convencido de que iba a ser ETA porque lo habían intentado un montón de veces en Chamartín les habían pillado varias veces intentando traer explosivos desde el País Vasco o más que nada desde el País Vasco desde Irún y sitios así hasta Madrid ¿por qué el gobierno de repente pone tanto interés de repente en que ese atentado que iba a ser ETA de repente empieza a temar un tinte islamista es el gobierno el que lo hace es Aceves el que viene con una mochila islamista ahora una tinta coránica ahora el moro del bazar que os lo enseñamos para que veáis que es un moro el que tiene el pelo rizado y que es más moro que mis pelotas entonces hay un momento en que dices coño ¿por qué tanto interés en presentar un atentado como islamista cuando eso se iba a volver en su contra? porque ellos ya sabían que estaba preparada la operación de marketing de ha sido por la guerra ¿no? sus guerras nuestros muertos entonces ¿por qué hacen todo eso? porque les estaban santajeando porque había un secreto mucho más importante que todo eso o sea el PP en pocas palabras tuvo que tomar una decisión era perder las elecciones para ocultar un terrible secreto digamos o intentar ganar las elecciones en esas 72 horas que pasan entre el atentado y las elecciones intentar ganar las elecciones diciendo que ha sido ETA o que ha sido lo que sea pero claro lógicamente con una amenaza muy clara y es que al día siguiente iba a haber dos atentados más y le hicieron a echar la culpa a ellos también había previstos dos atentados más con horas y todo o sea les dijeron que antes de las 7 de la tarde y antes de las 7 de la mañana iba a haber más atentados y que todo y todo eso iba a llevar al PP iba a llevar a Aznar como responsable entonces claro tenían unas bazas los verdaderos terroristas de la UCM tenían unas bazas muy fuertes contra el gobierno o sea no negociaron se impusieron les obligaron al gobierno a un atentado que era completamente ETA aunque es falso también pero bueno un atentado que era fácilmente vendible como ETA y que les iba a dar la victoria electoral de repente se convierte en otra cosa manipulable por la oposición el gobierno empieza a ser cercado empieza en ellos mismos a mostrar unas pruebas que les que les meten en una cosa que es falsa que es completamente una 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 invención todo porque todo es mentira en esto pero es una invención que les perjudica electoralmente el gobierno llega a las elecciones ya muy tocado muy humillado como colofón encima les agreden las manifestaciones les rodean en sus sedes más humillaciones todavía el gobierno no puede actuar porque les están chantajeando y entonces es cuando llegan a las elecciones se llevan un palo tremendo pero la amenaza no acaba ahí es que luego siguen amenazándoles siguen y de hecho aparece una mochila explosiva el día 2 de abril mucho después del atentado cuando todavía Aznar está en el gobierno en funciones y es una amenaza clarísima ese fue el ultimátum dijeron la próxima mochila va a explotar entonces un tren AVE va a ser descarrilado entonces es cuando el gobierno se ve enterrapar de la pared y tienen que hacer la farsa de Leganés no les queda todo de medio porque era sacrificar es que vamos a ver era hacerlo de Leganés todo lo que hicieron en Leganés que nos falta comentarlo o enterrar a 200 300 pasajeros de un tren al día siguiente otra vez es una perspectiva diferente del tema que nos ha contado hasta ahora porque nadie se ha tomado el interés de acudir a unas declaraciones de los propios jefes de la policía en las cuales dicen esto exactamente dicen es que estábamos estábamos preocupados estábamos como ustedes dicen desesperados porque sabíamos que iban a volver a tentar lo que no te dicen es que además de eso estaban siendo chantajeados eso no te lo dicen pero eso se nota por otras declaraciones que hacen si no no te iba a decir Michael que a ver si saca hueco para cuando tú puedas para otro día y desarrollamos no sé si mañana puedes además que mañana es 11M yo mañana voy a estar aquí dando mucha caña bueno tú cuando puedas me dices es posible es posible si quieres estar tirada también pues confrontamos porque ya no está liado es que claro son fechas conmemorativas de este tema pues si puedes si puedes Michael si puedes mañana perfecto si no otro día y desarrollamos esta tesis que tú tienes y y con más tiempo y bueno si puede venir más gente mejor más que nada porque no no quiero entretener más a Raúl bueno Raúl rápidamente para ti los que me he hecho la siesta yo sí que me tengo que ir así que os lo despido espero que os haya gustado bueno que os haya interesado y que y Dios quiere habrá más sí 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 cuando quieras tío aquí tienes tu casa y ya viene mi teléfono o sea que cuando quieras volvemos a coincidir y desarrollamos esto que me interesa tío me interesa saber esa versión con más detalles no te entretes es más es más que una versión porque es que hay muchas pruebas es que de hecho tú fíjate cuando ha sido la única vez en la historia de España en que se han sacado las tropas a la calle fue después del 11M pero no no fue antes de las elecciones fue después de las elecciones puramente la única vez que ha vuelto a pasar eso ha sido con la pandemia que volvieron a sacar las tropas a la calle ¿por qué? es muy raro o sea cuando se saca el ejército a la calle es porque hay una amenaza militar y se sacaron 300.000 tíos armados a la calle entre policías soldados guardias civiles y la hostia eso fue el 18 de marzo no fue el 11 ni el 12 ni el 14 fue el 18 porque todavía la amenaza persistía y todo acaba en Leganés entonces ¿qué pasó en Leganés? es la pregunta más que ¿qué pasó en el 11M? y ¿qué pasa luego un mes después en Leganés? y ¿por qué por el camino pasan una serie de cosas rarísimas? pero bueno ya lo comentaremos perfecto Michael pues no te entretengo y hostia me dejas ahora con un montón de dudas en la cabeza me las apunto aquí todas lo dicho si puedes mañana perfecto siempre que me ves siempre que me ves te creo una serie una inquietud de la hostia sí tío sí es entre miedo y no sé no sé no es broma lo dicho hablamos y me quedo con la mosca detrás de la oreja tío un saludo gracias bueno Raúl y Marcos un abrazo a todos hasta luego compi y Pirata o Raúl ¿qué opinas? ¿qué opinas de esta? ya se lo has oído comentar imagino a Michael de esta bueno versión lo voy a decir yo versión con todo el respeto pero la verdad es que me encaja me encaja mucho lo que está diciendo Michael no sé no sé qué opinas es que es el programa que hicimos el otro día es el que te hemos grabado entonces vale 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 pues nada breve una nota breve bueno como hemos como te había contado antes la idea es que según venga gente como Michael a defender su tesis que yo vaya intentando poner palitos en la rueda para ver si le hago caer ¿no? entonces bueno nos tiramos dos horas y media dos horas y media hablando sobre la teoría sobre cómo lo veíamos un montón de detalles y tal entonces yo personal mi opinión personal esta la veo muy muy enrevesada o sea veo más fácil otras cosas o sea él él si mañana está contigo te contará un poco cómo entiende él que van pasando las cosas entonces yo lo veo muy enrevesado es más fácil pensar en otras cosas incluso si compramos su su teoría como 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 válida sobre todo por los móviles que él baraja yo creo que hay cosas más fáciles de hacer que no plantar un un atentado y y ese chantaje después yo el chantaje no acabo viéndole porque no estamos hablando de que Aznar era un Orbán de la vida sabes o sea si esto pasa si hoy en Hungría pasa algo parecido y hay una operación que apunta a descabalgar al gobierno coño lo entiendes porque dices joder Orbán toca los huevos pero en aquella época Aznar no le toca los huevos a Occidente le puede estar tocando los huevos a Francia ahí sí pero a todo Occidente yo en ese contexto no le acabo de ver y como nos he dicho antes intento analizar las cosas con esos parámetros de verosimilitud más fácil menos tal no le acabo de ver aún así la monta muy bien o sea está está no es está bien argumentado sí 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 está bien argumentada y te la explica y la escuchas dices pues podría ser podría ser si no hubiera más teorías podría ser válida al haber más que a mi entender son más sencillas yo le doy más verosimilitud a las demás a mí me gustó la charla que tuvimos mucho ¿cuándo la publicáis? porque estoy esperando la nueva mañana yo va a ser en fechas próximas esta la hicimos porque todavía no sabíamos si íbamos a poder grabar el acto de mañana entonces lo que teníamos pensado era que el acto de mañana sábado emitirlo el domingo ¿por qué? porque el domingo a la misma hora que emitimos nosotros normalmente son las 7 y cuarto tenemos que estar en unos cuantos vamos a un canal y otros a otro y por si no se podía grabar eso digo bueno pues grabamos con Michael y lo lanzamos del tirón el domingo como podemos emitir lo que vamos a grabar mañana la de Michael y esta serie la iremos la iremos soltando durante yo creo que entre este mes y abril soltaremos y haremos las 4 o 5 que tenemos y tocaremos esta tocaremos la de los la de si ha sido un asunto interno si podremos tocar si ha sido ETA hay gente que todavía mantiene que ha sido ETA bueno Marruecos Francia hablaremos de ella también iremos iremos viendo eso desde ese enfoque intentando no no defenderlas nosotros sino atacándolas a ver si conseguimos separar todo ese grano de la paja lo que has comentado antes haciendo el trabajo que tendrían que hacer los otros los que quieren rebatirnos los que quieren rebatirnos farcista no me llames farcista y haz esto que estoy haciendo yo claro y acabamos y acabamos antes pues nada pirata lo vamos a dejar aquí si porque mañana tenéis un jaleo de la hostia no hace falta hacer promo no hace falta hacer promoción de nada porque tenéis el aforo completo si no no es que no es que no hemos hecho promo o sea lo hemos anunciado en el twitter lo anunciamos hace 10 días o por ahí y en dos días ya han sold out ya estaba todo lleno y sí que habíamos pensado en en hablar con Javier García Isaac que nos ha prestado sus micrófono hemos hecho un programa hoy con él también en 7nn vamos a hacer algo y habíamos pensado publicitarlo pero no no o sea podéis ir después si queréis vernos ya aprovecho después del acto que no cabe nadie más que donde donde es por cierto donde es exactamente esto es en el teatro arapiles de madrid que no me sé la calle porque yo soy muy buen relaciones públicas y yo vendo muy bien el producto y no me sé no sé dónde voy mañana yo sé que me recoge Getro en la estación y me lleva y ya está entonces el acto es de 11 a 2 en el teatro arapiles y luego a las 2 pues me imagino que recogeremos los textos y tal y a las 2 y algo nos vamos a el Frankfurt Moncloa que es un bar de un buen amigo de Yaume Vives y allí vamos a estar todos los signotos con todos los signoteros que quieran venir nos comeremos unas salchichicas tomaremos unas cervezas y estaremos un ratito de tertulia con todos los amigos que se quieran aparecer y ahí sí que no hay aforo limitado la calle es muy grande el bar no pero la calle es muy grande y podemos llenar la calle lo que queramos salchichas y cerveza para su boca ahora claro y allí nos vemos y es lo que más es lo que más nos gusta de esto la comunidad que estamos haciendo y cuando nos vemos por ahí y tal todo el cariño que recibimos es brutal y que sin ellos sin todos los canales como el tuyo que nos han ayudado muchísimo esto no habría llegado donde ha llegado y donde tiene que llegar tiene que llegar todavía mucho más si yo fuese el dueño de netflix o algo de esto os iba ahora mismo con una oferta a ver el documental chavales ¿cuántos sois? 6 venga un kilito para cada uno luego se lo donáis a quien vosotros queráis pero esto hay que emitirlo bueno netflix no lo va a hacer nunca esto evidentemente pero esto habría que emitirlo más allá de youtube joder es que me da pena lo que estábamos comentando que algo tan valioso porque con esto vamos cerrando tan aséptico periodísticamente hablando impecable con los datos con las declaraciones usted saque sus conclusiones nosotros lo orientamos lo ordenamos de esta manera pero y que eso esté solamente en youtube oye y demasiado que youtube no lo ha borrado gracias 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 a que a día de hoy tenemos estas herramientas en 2006 2007 no existía tanta facilidad para que cualquiera desde su casa estuviéramos como tú como yo hablando por lo menos tenemos esta salida y creo que la estamos aprovechando bien así que todavía tenemos que dar las gracias si 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 y además el esto en los programas del abogado del diablo que vais a hacer eso es lo mejor que se puede hacer en youtube me acuerdo en su día hicimos una entrevista con el líder del partido musulmán en españa casi nada con patricio carrasco encima casi nada o sea lo más opuesto del mundo los dos más opuestos del mundo los juntamos en nuestra tv y porque no nos censuraron en el canal y la entrevista concretamente porque me leí las normas y resulta que si hacemos un come pollismo aquí y los dos estamos aquí no porque x lo que sea no es que el bicho no existe el bicho no existe y pum pero si tú dices que el bicho no existe yo digo que sí pues eso ya se convierte entonces youtube se supone que no te lo puede censurar o sea que tienes más libertad pero tiran igual si quieren si quieren sí si quieren sí a mí en ese caso no lo hicieron y creo que me llegó una notificación de algo en la pelea o algo así como mucho pero no en principio si pones las dos caras de la moneda no deberían censurarlo no deberían hasta que se haga mucho ruido es que ese es el trabajo periodístico que hay que hacer creo yo sí se supone se supone que es ese pero pero bueno pues nada oye Raúl lo dicho muchísimas gracias no sé si quieres añadir algo más el micrófono es tuyo si quieres soltar algo un mensaje lo que tú quieras no estamos muy contentos como sobre todo por cómo respondéis todos que pues de verdad siempre siempre os lo decimos si no fuera por vosotros esto no habría pasado de ser un vídeo más perdido en youtube con 30 visitillas y 30 likes seguro 100% ratio pero serían 30 y hay que seguir es importantísimo seguir haciendo todo el ruido posible que nos lleven a los mayores canales que podamos y que sigamos luchando para que esto no prescriba porque el otro día estuve haciendo unas entrevistas en la calle y cuando le decía yo a la gente que esto prescribía el año que viene decía ¿cómo que prescribe? ¿cómo va a prescribir? bueno pues si nada lo remedia prescribirá y si prescribe ya puede venir cualquiera a decir fui yo que no se le podrá juzgar no se podría aunque se que yo me he acordado de casos como el de Alcácer o todos estos casos que o sea en el momento que prescribe ni aunque aparezca una prueba nueva ni un test nada no se podría ya bajo no es mi campo no es mi campo y por eso prefiero no meterme mucho en profundidad lo hablaremos mañana en el acto y luego se podrá ver el acto en nuestro canal pero si prescribe prescribe es que si prescribe ya no hay ya no hay responsabilidad penal pero no solo pero es que es muy importante no hay responsabilidad penal para los autores y para quien pudo obstaculizar a la justicia poner cosas falsas que también puede haber algo de eso entonces es muy importante muy importante luchar por esto hay una puerta abierta y ahora mismo un caso lo hablaremos mañana y hay un caso que está se basa en el asesinato de Miguel Ángel Blanco y van a intentar que por ahí puedan meter también el 11M para que declararle imprescriptible me parece que es la palabra técnica pero está en manos del supremo yo entiendo que esto será más que cosa de judicatura será algo más de voluntad política me temo me temo pues entonces no hay estamos jodidos entonces me temo que va más por voluntad política bueno veremos a ver por nosotros no va a quedar si eso es lo que te iba a decir por nosotros que no quede y corocillan nos quedamos con ese nombre y con esta esa anotación que tengo yo aquí Raúl mil gracias dale pásale de mi parte un abrazo a todos tus compañeros y toda la gente que hayáis trabajado y que estéis trabajando actualmente en esto en este proyecto tan bonito que tenéis de mi parte aunque no nos conozcamos y oye ojalá algún día podamos coincidir y contad conmigo para desde mi humilde posición para lo que necesitéis de verdad muchísimas gracias todo el resto puede tener muchísimas muchísimas gracias y a todos los que nos habéis visto y nos habéis aguantado la turra pues un abrazo grande Raúl sal tú de la llamada me quedo yo un ratito aquí con la gente charlando muy bien y un honor al conocerte tío un abrazo mucha fuerza un abrazo hasta luego buenas noches hasta luego